Un día como hoy, disfrutemos de esto. Yo, la verdad que pues no vengo a decirle nada nuevo. Todo lo que yo voy a hacer básicamente es llevar los pensamientos del occipital al frontal. Son cosas que ustedes hayan visto, hayan leído, hayan, de repente harán muchos tutoriales de YouTube, que todo está en YouTube, todo lo dice tío Google, pero la gente no lo busca y al final se queda con la duda. ¿Quién dijo qué es? Aunque ojo, porque esté en Google no quiere decir que sea cierto, tiene que seguir explorando y buscando. Ahí está la tecnología, pero hay que saber utilizar la tecnología. Y por ahí vamos a ver que se van a divertir muchísimo en la parte de las generaciones, porque a mí me gusta mucho hacer ese tipo de análisis. Yo no soy psicólogo, yo soy administrador de empresas que fue así en mercadeo, ¿ok? Porque pues de hecho me gusta mucho el tema de psicología, también sé que por acá hay muchos psicólogos, muchos coaches, así que al final pues todos vamos a hacer una amalgama de conocimiento y al final lo que quiero señores es a divertirnos, a disfrutar esto. Yo le dije, le hice una apuesta a la doctora Vanessa, Adrián y a Raquel, si alguien se duerme en esta hora, hora y media, yo le devuelvo la inversión. Nadie se va a dormir, así que señor Juan, con esa gorra, así mismo le voy a estar viendo, ande se duerma, listo. Nadie se duerme. Yo he tenido en mi sala a 100 personas que la que caben. No, 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 recuperamos la planta, así, ¿cuándo hay más tres? Está el señor Adrián y a Raquel ya murmurando. Vanessa, ve cobrando, ve cobrando, de eso lo hablamos. Nadie se va a dormir. Ah, bueno, si se pusieron de acuerdo, ahí sí, no puedo hacer nada, pero no importa. Nadie se me duerme. He tenido más de 100 personas, bueno, las 100 personas que caben en la sala y nadie se duerme. Y tres horas, no una, ni una y media, tres horas, cuatro horas y al final pues nadie se duerme. ¿Por qué? Porque la intención es esa. Tenemos que estar en la nueva normalidad. Esta es la nueva normalidad y tenemos que adaptarnos a ella. Pues mira qué interesante, todos como ustedes, como buenos coach, tienen sus micrófonos apagados. No todo el mundo sabe eso. Entonces hay que poner una vez reglas del juego, reglas del juego, micrófonos apagados. Dos, cuando va a hacer una pregunta, la manito, la manito que está por ahí siempre dice, oiga, yo, yo quiero algo o yo quiero decir algo y la idea es interrumpir. Porque si no, al final todo el mundo queda hablando y se forma el, tú te imaginas una sala de 100 personas. Entonces, en la medida que tú des la regla del juego del principio, las cosas funcionan. ¿Ok? Así que de verdad, interrúmpanme cuando algo no quedó claro porque al final pues yo tengo una debilidad, que después vamos a ver un poquito en análisis. Foda, una debilidad mía es que yo hablo muy rápido. Pero, como sé que tengo la debilidad, le he puesto atención y trato de modular, que a veces me paso en la modulación. Pues me explico, pero de nuevo, trato de modular y al final te ayuda a que la gente te entienda. ¿Por qué? Porque la gente te dice que, oye, ¿cómo tú te llamas? ¿Yán Carlos Álvarez? ¿Cómo? ¿Yán Carlos Álvarez escala? A tus pausas, nadie se está correteando. Pero tenemos ese mal que los panameños, todos somos panameños acá, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Todos? No, ya dijeron Adrián, no sé qué. ¿Cuántos hay de otros países? ¿De Venezuela? ¿De Colombia? ¿De dónde son? Dígame. Ajá, ¿qué dice mi amiga doctora Delgado? ¿De dónde es? ¿De Venezuela? Tienes cara de venezolana, así, yo sabía que... De las dos, ¿qué dijo? ¿Colombia y Venezuela? Nací en Venezuela, pero toda mi familia es colombiana. Así que las dos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más es de otra casualidad? Patricia, ¿dónde? De Venezuela. De Venezuela. Ay, esos chamos, pues. Estos chamos nos están invadiendo. Nos han venido a... ¿Por qué están haciendo esos chamos? Pero después te digo algo, los chamos. Cero xenofobia. ¿Gabrila, dónde es? Cuba. Ah, mira, chica, Cuba. Qué bueno, qué chévere. ¿Y Vanessa y Adrián? ¿Panameño? Ah, bueno. ¿Quién más? No vi otras manos arriba. Damiano, ¿tú dónde eres? Que estás reído. Mira, Damiano, está full risa. Yo soy de Panamá, yo soy de Panamá. Yo te quiero decir que te estabas riendo. Este señor es de algún otro país. Está bien, Damiano, bienvenido. Yo, porque usted dijo que hay que divertirse y de efecto. Ya comenzaste, qué bueno. Damiano, ¿y tú dónde eres tú? ¿De Aloja qué? ¿Aloja Chorrera? No. Panamoeste, sí. Panamoeste, súper. Damiano, súper. Déjame apuntarlo aquí nada más para tener claro el nombre. Súper. ¿Alguien más de algún otro país? ¿Ya? Tichel Lorena. Tichel Lorena y... ¿Dónde están? Ah, ahí está Lorena. Lorena, no te había visto. Qué pena. ¿Dónde eres, Lorena? ¿De Panamá? De Venezuela. De Venezuela. De Venezuela, otra chama más. ¿Y de qué país de Aloja eres? Porque puede ser... De mundo. No sé. No está bien, pero eres de... De calle 50. De calle 50. De calle 50. Casi siempre calle 50. Eso, eso. Lorena, súper. ¿Alguien más? De otro país. No, todo bien. Chévere. Bueno, señores. Conclusión, bienvenidos a todos porque somos un crisol de razas. Y de nuevo, señores, en Panamá no existe xenofobia. La gente dice que sí, pero es que es lógico. Te lo digo yo porque yo viví en Costa Rica. Yo me la vi en Costa Rica hace, pues, muy buen... Hace un buen par de años, pero, pues, viví cuatro años y de nuevo, o sea, cada uno quiere defender su país. Así es, señores. Así que ese es el tema de xenofobia. Si yo fuera a Venezuela, igualito siento que hay xenofobia. Si yo fuera a Cuba, igual siento que hay xenofobia. Entonces, al final, el tema de xenofobia, de hecho, en un lado. Y al final, veamos el talento de cada uno de nosotros. Y al final, si a mí alguien me aporta valor, es lo más importante. Y eso es lo que vamos a hacer un día como hoy. Aportar valor a cada uno de ustedes. ¿Sí? Así que, pues, la verdad, señores, vamos a disfrutar esto. Cosémosla. Vamos a definitivamente a participar todos porque quiero que todos aprendamos de todo esto un poco. Y vámonos con todo. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora sí voy a compartir pantalla para comenzar esto de una vez. Y vamos a arrancar con esta diapositiva. Ahí. ¿La están viendo todos, verdad, en grande? ¿Sí? Súper. Vamos a ver. Yo quiero arrancar. A ver, por acá, darle clic aquí. Ahí se movió, ¿cierto? Ahí. Ahí se movió, ¿no? A ver. Ok. Es que cuando hayan... Ahora sí. Listo. Entonces, vamos a arrancar con ese tema que dice, tu actitud lo es todo. Vea que es interesante. Y digo, aprendan a manejar tu propio negocio porque cada uno de ustedes tiene un negocio. Y hay que, definitivamente, señores, los negocios, ¿qué es? Es inversión, ingresos. Oye, yo llamo inversión, pero es gastos, ingresos. Gastos, ingresos, pero ojalá siempre tus ingresos sean mayores que tus gastos. Todos tenemos un negocio y al final hay que saber administrarlo. Así que al final, por eso yo puse el título, le puse, tu actitud lo es todo y aprende a manejar. Aloja donde estás. ¿Está bien? Súper. Vamos a arrancar siempre con un pensamiento, pues, obviamente me encanta mucho el tema filosófico, aunque no soy filósofo, pero me encanta mucho este. Y dice, yo solo sé que nada sé. Yo quiero que, por favor, por ahí me digan, alguno me alce la mano o me diga o me interrumpa con mucho gusto. ¿Quién lo dijo? ¿Quién se acuerda quién lo dijo? A ver, voy a abrir los micrófonos. ¿Sócrates? Sócrates. Sócrates. Chévere. Me gusta que una vez el señor Adrián dijo Sócrates, porque mucha gente cree que fue Aristóteles. Y Aristóteles lo que hizo fue que fue gran mercadólogo, porque él como que emuló lo que dijo Sócrates. Es más, de hecho, vea qué interesante, tan humilde era el señor Sócrates que al final quien lo promocionó fue su discípulo Platón. Pero bueno, listo, ya sabemos que fue el señor Sócrates. Ahora vamos a la parte más interesante de todo esto. Vamos al pensamiento crítico. Vamos a analizar qué quiso entender el señor Sócrates. Y él arrancó diciendo, perdón, yo solo sé que nada sé. Hoy, señores, se me olvidó, ¿estamos grabando? ¿Raquel? Sí, súper. A ver, yo solo sé que nada sé. A ver, dígame, Milka, esta dinámica arranca así, para que vaya abriendo su micrófono, Milka. La dinámica arranca en que cada uno me dice lo que piensa de esa palabra célebre. Y los demás no pueden repetir lo mismo que dijo en este caso Milka. Todos tenemos que decir algo diferente, ¿por qué? Porque, de nuevo, venimos a agregar valor. Quítale un punto, una coma, lo que sea, pero tú tienes que agregar valor de todo. No puedes decir, ah, que bis Gabriela, bis Damiano, bis Vanessa. No, ni un bis. Todo el mundo tiene algo que aportar. Así que, doctora Milka, los micrófonos son suyos. Vamos, ¿qué trató de decir o qué piensa usted que dijo Sócrates? Yo solo sé que nada sé. A ver. Que todos los días debemos estar dispuestos a aprender, porque siempre hay un conocimiento que no... O sea, siempre hay algo que nosotros no conocemos todavía. Que siempre tenemos que estar abiertos a aprender. Me encanta. Conclusión, todos los días aprendemos algo nuevo. Buenísimo, Milka. Excelente. Vamos a ver. Gabriela Lozada. Ya recuerden, no puede repetir lo que dije yo ni lo que dijo Milka. Algo diferente. Yo solo sé que nada sé. Bueno. Ya Natalie se está arriesgando la frente, porque es de que vaya la vida. Me toca de última, ¿y qué voy a decir? O alguien dijo lo que estaba pensando yo. A ver, Gabriela. Bueno, empezando diciendo que nada está escrito en piedra, así que todos estamos en un constante crecimiento y evolución y que podemos saber algo de... creemos saber algo de algo, pero en realidad puede que no lo sepamos. Porque si ahí podemos tener cierta ignorancia, muchos temas. Y... Yo creo que ya. Está bien. De lo que dijiste, me quedó el tema de que siempre somos ignorantes en algo. Y lo que dijiste también fue de que no me gustó mucho el escrito en piedra, porque eso sí no tiene que ver con esto. Pero me gustó lo que dijiste, que estamos en constante o en continuo aprendizaje. Esa me encantó de ti. Muy bien. Muy bien. Vamos, Elena Mendieta. Muy bien. Miren la respuesta de cada uno de ustedes. Que hay mucho por aprender. Me gusta. Palafraseado lo que dijeron las demás, pero me gusta. Y finalmente hay mucho que aprender. Buenísimo. Sí, pero no fue lo mismo. Está bien, está bien. Está bueno. Estaba defendiendo su posición. Me encanta, Natalie. Perdón, Elena. Ahora sí, Natalie, cuéntame, papá, que no te quedes con la tuya. Ya dijeron bastante de lo que pensaba, pero creo que lo resumiré en que el conocimiento es infinito. Me gusta. Mira qué filósofa. Te felicito, Natalie. Patricia Milán. Ok. Es un poco difícil porque ya los que han ido pasando, mis compañeros han dicho muchas cosas. Entonces es un poco difícil, pero... Siempre hago que aportar. Siempre hago que aportar. A ver. Ok. Pienso que no hay una verdad absoluta. Me gusta, me gusta tu punto, pero ojo con lo que dijo él. Mira lo que dijo él. Yo solo sé que nada sé. El tema de verdad absoluta está bien. Me gusta, pero no va tanto por ahí. Pero excelente. Me gusta tu participación. Raquel, dime, pues. No me digas que tú sabes. No, no, a Raquel vamos a la de último. Sí, sí, vamos a Raquel de última. Damiano, cuéntame. Damiano, vamos a los hombres. Buenas tardes. Yo solo sé que nada sé. Exacto. Eso es lo primero que tienes que analizar. Ajá. ¿Qué dijo? Siento que hay un poco de la humildad. La humildad. Él habla... Es un filósofo. Sin embargo, dice que tengo que aprender de otras personas, a pesar de que él sabe, él no sabe. Wow. Un aplauso para el señor Damiano, definitivamente. Sorry por todos los demás, porque ya Damiano dañó la moraleja o la situación, pero creo que al final de eso se trata. De eso se trata. Al final, él dijo, yo solo sé, que nada sé, porque miren lo interesante, yo solo sé. El tipo sabía, era un genio. De hecho, en esa época, los filósofos eran obviamente personas que eran unos dioses para esa época. Que nada sé, ojo, no es que no sepa, sino que al final siempre tengo algo que aprender. Por ahí lo dijo Milka, lo dijo Gabriela, lo dijo Nata, lo dijo Elena. Entonces, señores, la humildad es lo más importante. Y eso es lo que sí quiero que se lleve una tarde como hoy. Creemos que todos nos la sabemos en el campo de mercadeo, de venta, de coach. De no, 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 siempre tienes algo que aprender. Y definitivamente el señor Sócrate está buscando eso. Humildad ante todo. Quítate esa coraza de que eres coach, eres que eres Marte, que eres ProMaster, que te la sabes toda. No, señor, siempre tienes algo que aprender. Y eso es lo más importante. Así que un día como hoy, pues, de verdad que felicidades a Damiano, que obviamente, pues, arrancó y arrancó directo. Humildad es lo que estaba viendo el señor Sócrate. Y ojalá todos seamos humildes a la hora de impartir nuestras clases con el estudiante, con los padres de familia. Eso. Seamos empáticos. Ponte los zapatos de cada uno de ellos. Y eso es importante. ¿Está bien? Súper, Damiano. Dañaste la dinámica, pero buenísimo. ¿Por qué? Porque ya tú le pegaste a lo que estábamos buscando. Excelente. Bien, seguimos entonces, señores. Una vez eso, vamos a hacer otra dinámica y vamos a poner a participar a las otras personas. Uno, obviamente con un prestamiento filosófico. Y dos, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver a los que no llamé. Y vamos a ver al final cuál es la moraleja de este juego. Vamos a ver. Yo no llamé a Jamie. Jamie, ¿te explico cómo es el juego? El juego es, ahí hay una figura, ¿sí? Y hay elementos en la figura. No me digas la percepción. Y que, bueno, yo veo gente que se quiere mucho, que está enamorada. No. Dime los elementos que hay dentro de la figura que está al frente tuyo. Abres el micrófono y me la vas mencionando. Y yo con la flechita voy diciendo cómo es el asunto. ¿Visto, Jamie? Ahora sí, y ojo, el que sigue no puede decir los mismos elementos que dijo Jamie. ¿Ok? Ver cosas diferentes. ¿Está bien? Vamos, Jamie. Bueno, puedo ver a dos mariachis. Muy bien. Mira, aquí están uno y dos, ¿cierto? Mariachi y mariachi. Muy bien. ¿Qué más? Puedo ver una mujer saliendo como de la puerta. Muy bien. Por aquí está la mujer saliendo de la puerta. Excelente. Y una botella. Por aquí una botella. Una botella de agua igual para refrescarse como estamos refrescando nosotros. Muy bien. Excelente. ¿Qué más? Dos ancianos. Ahí, la vida. Lo moví un poquito. A ver, ahora sí. Ajá. ¿Dos ancianos? Dos ancianos, correcto. La anciana y el anciano. Muy bien. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Listo? Si ya no vemos nada, puedo pasar. ¿Sí? Sí. Paso. Listo. Vamos a ver. Vamos a Lorena, pero que no puede decir lo que dijo la señora Jamie. O la señorita Jamie. A ver, Lorena. Micrófono abierto. Yo veo, ya, ya, ya. Yo veo una copa en medio de los... Wow, excelente. Y miren, la copa como un candelabro. Aquí está en el centro. Muy bien. ¿Algo más? Eh... No. Bueno, veo... No sé qué es eso, pero parece como de barro, que es como un jarrón encima de uno de los mariachis. Ajá. Es como un congo de avispa. ¿Esto? Ajá, eso. Muy bien. Excelente. ¿Listo? Tú viste de jarrón. Yo dije congo de avispa. Tranquila. Vamos por ahí. ¿Qué más? No sé cómo se llama eso. Tranquila, tranquila. ¿Qué más? ¿Algo más? Que no hayan dicho, creo que no. Listo. Vamos a ver, Don Juan. Despierte, Don Juan, despierte. ¿Qué estamos viendo, Don Juan? Micrófono. M aquí, M aquí. No, yo creo que ya lo dijimos todo. Yo la verdad que no veo más nada. Veo dos ancianos unidos hasta la eternidad. Ahí. No. No. Ajá. ¿Me escuchó? No te escuché. Creo que me estoy quedando. Dice que la conexión mía. O ya, ya, ahora sí. Cuénteme, ahora sí, Don Juan. ¿Qué dijo? Que veo dos ancianos unidos hasta la eternidad. No, no, no. Esa es percepción. Yo dije elementos dentro de la figura. No. Y ya lo mencionaron. ¿Qué más? No. No, no. Mira bien. Ya no veo más nada. No veo más nada. Pues Dios, ¿qué pasó, Don Juan? José, ayúdanos a Don Juan. Ayúdanos. Ayúdanos a la juventud. Que venga la juventud. A ver, cuénteme. Ok. Hay como dos, no sé cómo llamarlos, dos, como entradas, por así decirlo, en las cabezas de los ancianos. Ah, buenísimo. ¿De cuál? ¿De la anciana o el anciano? Anciano. De la anciana hay como una... Esto que está aquí. Esto. Esto. Sí. ¿Ves? Esto. Exacto. Esta puerta aquí. Esa muralla está cerca. ¿Cierto? Exacto. Como una muralla. También hay como una lámpara arriba que se forma como con el candelabro. Excel. Esto de aquí. No, arriba, arriba. Esto. Eso, eso mismo. Ok. Pero bueno, eso parte del candelabro que mencionó por allá la doctora. Sí. ¿Qué más? ¿Algo más? Ojo, ojo. Creo que ya. Esto tiene una moraleja súper interesante. Milagro, ¿ya usted participó? No, ¿verdad? Vamos, Milagro. Apreta un clic ahí por ahí del micrófono. Dale. Milagros. Guau. Está difícil. Sí, bueno, si es hablando de objetos, veo dos mantas. Sí. Literal. Y veo... Los ponchos esos ponchos. Detrás del mariachi veo un reflejo. Detrás del mariachi veo como un reflejo, como si hubiese neblina y hubiese un edificio, algo allí. Excelente. Es lo que logran ver mis ojos diferente. Como una estructura. Muy bueno, una estructura. Como una estructura. Eso me iba a decir José, pero me lo dijiste tú. José se enamoró en la muralla, pero tuve la estructura. Muy bien, excelente. Eso me gustó. Y pues los ponchos, o más bien las sábanas de cada uno de los ancianos. Bueno, algo más, buenísimo, milagro. ¿Algo más, Casey? Casey, cuéntame, Casey. Bueno, eh... Ah, perdón, sigue, perdón, sigue milagro, sigue milagro. No, no, tique, dígame. Si veo más, dígame. Eh, bueno, no sé. Es quizás de ojo, pero a mí el... La copa me parece una fuente. Está bien, está bien. Eh, la parte de abajo en la caída del agua y arriba como el agua caer, que es como el brillo que se observa allí. Está bien, me gusta, pero ya más bien es como percepción porque pues era candelabro, era el cáliz de la iglesia en los domingos, era una lámpara. Excelente, pero está bien, está bien. ¿Qué más? Ahora sí, Casey, cuénteme. Ya lo dijeron, ya lo dijeron todo. No, 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 hay más cosas. Casey, cuéntame. Micrófono, Casey. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo, me parece que no comentaron sobre el cabello de la anciana. Ajá, ¿esto qué es? Ajá, ¿qué ves tú? Como una cortina. Como una cortina, me gusta. Una cortina. Una sábana, una cortina. Eh, los dos muros que le dan la forma a la cabeza del anciano y a la anciana, que es como si fuese un túnel. Está bien, me gusta. Por allá, baja como un túnel, está bien, me gusta tu idea. Me gusta. Lo otro era, no sé qué sea la verdad, pero es como una parte del túnel, ya me voy como más allá, una parte de la entrada del túnel que va por detrás del arete de la señora. Ajá. Esa y, no sé, me llama la atención de repente eso que está en la esquina. Ajá, ajá, ¿qué es? La atención de un coronavirus. No sé. ¿Esto aquí? Lo que está. Ah, ese de ahí es, no, ese y el del otro lado. Son esas dos de allí que no sé qué son, pero por algo tienen que estar ahí. No, el otro lado, el del señor. Si acá hay la entrada de la señora y donde el señor hay otra entrada. No, está bien, eso puede ser, me parece, mira qué interesante lo que tiene en su cabeza, un coronavirus, pero más bien es una planta, pues un helecho, una hierba mala, una planta de marihuana, lo que sea, pero mire que es una planta. Pero mira que su cabeza tiene un coronavirus, qué bien. Pero me quedó la duda acá, ¿qué ves acá? Aquí viste algo, pero no dijiste nada. Es que es como confuso, no sé. Para mí es como la entrada del túnel que había mencionado. La entrada del túnel. Pero. Está bien, faltó, faltó. Está bien, está bien. Es como la entrada, no voy a ver más nada. Cuidado, cuidado, está bien, muy bien. ¿Alguien más? Vamos a ver a, vamos a llamar a. A ver, sí, 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 los esposos, los esposos Vanessa y Adrián, no han dicho nada. Cuéntenme, ¿qué ven ahí? Esto tiene una súper, un súper mensaje, esta moraleja, digo, esta dinámica. Yo veo las plantas que hay como de muro a muro en la parte de arriba. Esto, ajá, correcto, que esto que son unas comunas, esto que está aquí, correcto, acá arriba, muy bien. Las plantas. Ajá, ¿qué más? Las escaleras que entran al túnel. Esto. El edificio donde sale la muchacha, que es un edificio como aparte. Sí, eso lo dijo por allá el doctor José. ¿Qué más? No, yo había visto el cuerpo de spin, pero me dieron que era una planta. Está bien, ¿no? Está bien, el cuerpo de spin, está bien, me parece bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Son elementos, son los que ustedes ven. ¿Qué más? Si yo le digo a ustedes que hay un conejo, ¿ya vieron el conejo? ¿Ya vieron el conejo? Sí, sí, ya lo vi. Ah, bueno, bueno, aquí está el conejo, exacto, ya lo vio la doctora, ya lo vio, ¿cierto? Allá abajo, ¿ve? Aquí, aquí, ¿lo vieron? A ver, déjame que se me puse en grande, pero se me puse en chiquito. A ver. ¿Conejo? Ajá, ya va, déjame agrandarlo, aquí. Deja que se vayan las flechas esas, ahora está las flechas esas, está el conejo. Aquí, ve, allá está la flecha, aquí, aquí, nada más que deja que se quite esto que está aquí. ¿En la unión de las mantas? Sí, aquí hay como un conejo o un pato, lo quiere llamar conejo o pato. Sí, hay una corona. Aquí, ¿ve? ¿Ya lo viste? Mira, que es que cuando bajo el cursor, ahí, 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 ahí bajo, ¿lo vieron? Que es como un conejo o un pato. Aquí, ve, voy a mover el cursor, aquí, ve. ¿Sí? Ya lo vi. Súper. ¿Qué más? Lo que decía por ahí ahí se quedó la duda, creo que fue milagros, ok, ok, si no me acuerdo. Oye, 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 esto de aquí parece como un lobo, mirenlo bien, y es como la cara de un lobo. Miran aquí, mirenlo bien, como un, como un, como un, un lobo o un, ¿cómo se llama eso? Un lobo o un perro, la cara de un perro, miren, miren, aquí está la boca, los ojos, aquí está todo, ¿eh? ¿Lo ven? Esto también parece la cara de alguien, ¿sí? Bien, ¿qué más? Yo veo, yo veo, en las mantas veo el dibujo de un, como si fuera un indio. Me parece bien, me parece bien. Esto también parece en patitos o lo que sea. Esto también parece como un cuerpo de spin, por ahí lo mencionaron también. Lo del indio, que sea, las copas, correcto. En la cabeza del anciano hay como una máscara. Sí, pero le dijeron que eran como estructuras, ¿no? Esto de aquí, menciona la cara. No, arriba, 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 arriba. Sí, aquí, aquí, exacto. Muy bien, excelente. Son como como máscaras, está bien, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien tiene algo más? Yo, ahí donde la licenciada Vanessa dijo unas matas. Bueno, yo veo como dos cosas. Pueden ser una corona o también como las montañas. ¿Lo arriba? ¿Me estás hablando acá arriba o acá abajo? Ajá, arriba. Ok, sí, 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 excelente. Como una montaña y árboles. Aquí también hay como una máscara. Aquí también veo una máscara por aquí. Aquí hay otra máscara. Aquí también hay otra máscara. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo creo que no vi algo nuevo per se. Pero desde hace ratito estoy medio curiosidad saber qué tiene la mujer que está en la cabeza del señor, que tiene como una manta negra alrededor, no sé si es como un animal grande muerto, no sé, que tiene como, está envuelta en algo negro. No sé si es una manta negra, pero no sé qué es. ¿Pero dónde? ¿En esto? No, en la mujer que sale completa, que está saliendo dentro de la, exacto, esa. Me gusta, me gusta. Pero no entiendo muy bien qué es eso negro que la envuelve. Me gusta tu idea. Dicho también, más bien ni que la mujer tiene, tiene, tiene patillas, ¿sí? No sé si se dieron cuenta, tiene patilla la mujer. ¿Listo? Bien, ¿verdad? Que de eso es la moraleja. Bien, saltamos a esta. Vamos con esta. Vamos, Juan, ¿qué ves ahí? ¿Quién es Juan? ¿Yo? Tú mismo eres Juan. Juan Achurra, el único. Pero, bueno. El irrepetible. Ok, ahí veo varias figuras. Veo como un hombre montado en un caballo. Excelente. Eso es lo que le gusta a usted. Agua dulce, muy bien. Hombre, un jinete, un caballo, muy bien. ¿Qué más, Juan? Una lanza, un dragón. Una lanza, un dragón. ¡Wow! Veo una figura humana con un cabello también. ¡Wow! Ve aquí interesante lo que es, que es bueno, Juan. Lo que él veía, un caballo y ahí el jinete y el dragón, también es una figura de un común romano. ¿Lo vieron? Aquí está la figura, aquí está la boca, la nariz, aquí está los ojos y el cabello. ¿Lo vieron? Sí, lo vio Jamie. Sí, muy bien. Dale, Juan, ¿qué más? Está muy bien, Juan. Está despierto, Juan. ¿Qué más? Esto, bueno, ya. ¡Ah! Ya se le fue la gasolina, Juan. Ya pasó, Juan. Ibas bien. Arrancaste súper bien. Te felicito. Gabriela, ¿cosas que no vio Juan? Bueno, arriba un castillo. ¡Wow! Muy bien. Castillo de Greyscore por aquí. Castillo como montañas también. Muy bien. El árbol este que está aquí a la izquierda. El árbol que está aquí a la izquierda. Muy bien. Las raíces del árbol. Las raíces que parece algo, parece como un animal, parece algo. Muy bien. Parece algo. Y, bueno, unas notas que hay aquí en papel. Muy bien. Ahí está. Esa es tu clase. La clase que vas a dar próximamente. ¿Cierto? Con tus apuntes. ¿Qué más? ¿Algo más? Muy bien, Gabriela. Muy despierta. Ah, bueno, veo... Ah, perdón. ¿Sí, Gabriela? Última cosa. Veo como un cubo. ¡Wow! ¡Buenísimo! Aquí está el cubo, señor. ¿Ve? Aquí está el cubo. ¡Buenísimo! ¡Qué bueno el cubo! ¿Lo vieron todos? ¡Excelente, Gabriela! A ver, ¿qué más? Natalie, algo que no había mencionado, Gabriela. Micrófono. Yo veo... Ajá. Lo mismo que todos. No, señorita. Valor agregado. Tienes que agregarme algo. ¿Qué más? ¿Qué no vieron los demás? Dime, Casey. Ayuda a Natalie. Casey está diciendo que ¿cuándo me vio? ¿Cómo me está viendo? Te estoy viendo. Te estoy viendo a todo el mundo aquí. Casey. ¿Algo por ahí? Estoy tratando de ver más allá. Está bien. Elena. Elena. ¿Qué está durmiendo, Elena? Ajá. No, estaba buscando que ver. Estaba observando ahorita el... Esto... Algo que no había mencionado. Ojo. Algo que no había mencionado. El hombre como que está apuñaleando el dragón, ¿verdad? Ya lo dijo el señor Juan. La lanza y todo el demás. Sí, nada más que no dijo la sangre esa. Sangre. La sangre. Está bien. Pero ojo, que la sangre... La sangre parece como un conejo. Ojo. Parece como un... Algo parece. La sangre parece como un conejo. Bueno, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, puedo tomar... Puedo tomar esto como un hoyo. ¿Esto? El fin que tiene aquí. Sí, me gusta. Me gusta. Pero eso también es el traje romano. Recuerden. Sí. Igual es como un ojo de agua. Muy bien. Buenísimo. Yo veo la... La... Como la sombra... El... El reflejo como de un perrito. ¿De un perrito? ¿Dónde? ¿Dónde está el perrito? Díganos. Ve la rama esa que está en toda la esquina, que tiene un tronquito. ¿Esto? Sí, ¿esto aquí? Ok. Bueno, me refería al tronquito de arriba, pero si te vas más abajo ves como una silueta. Ahí abajo. Ahí. Ajá. Ahí te vas a la derecha. Ahí ves como si fuera la oreja. Abajo. No, no. Más abajo. La diga abajo. Aquí, aquí. Ahí. Esos son los ojos. Ok. Me gusta, me gusta. Abajito, más pegado, ves como la nariz. Lo vi, lo vi, muy bien. Y ves como una boquita. Lo vi, lo vi. Se ve que usted ama a los perros. Me parece excelente. Bueno, buen punto. Raquel, ¿algo nuevo? ¿Qué no hay mencionado? Yo la verdad veo una cruz, pero creo que también es la conexión entre la línea frontal del cubo y la lanza. Pero para mí es una cruz. ¿Esto aquí? ¿Esto? Sí. El que va aquí de frente. Yo pensé que me iba a decir la F de Facebook. Mira la F de Facebook aquí. La F de Facebook. Aquí está la F de Facebook. Aquí está el pajarito de Twitter. Y aquí hay un dos virados. Mira. F de Facebook. Dos virados. Y aquí el pajarito de Twitter. Ahí me pusieron un chat. Vamos, ¿a quién me dice el chat? Listo. Una carta. Ahora está la carta. Jamie, ¿cuál carta? ¿Cuál carta? Una nota. Una nota. Aquí. Una nota. Una carta. Ya lo dijeron. Era un periódico. La clase. La clase que van a dar ustedes. No. Ya lo dijeron. Vi otra cosa. ¿Qué más? Como unas escaleras. El vestido del... ¿Esto? Ajá. Pero fíjate que ese vestido, si me dice, mírenlo así, parece como un pájaro. Mírenlo. Como un teleráctilo. Véalo. Aquí está el pico y está el ojo. Lo que decían, que es un ojo como de agua, es como un pájaro también. Y es el traje del romano. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Por qué está pasando? Parecía un dinosaurio. Manos sostenidas, uno sosteniendo una esfera. Guau. ¿Dónde está esa? Manos sostenidas una esfera. Ah, ya entendí que es el círculo este. Muy bien. El círculo este. Ajá. Es el círculo este. Y él ve que esto es como unas manos. Muy bien. Que es como una moneda. Ahora, ve lo interesante. Esta moneda en grande puede ser el chiquito que es el jinete. Que está arriba el caballo. ¿Cierto? Muy bien. Excelente. Creo que está chévere. Bien. Vámonos. Vámonos más allá. Por último, ya. Ahí. Ya para divertirnos. Yo sé que hay más cosas. Pero para divertirnos. El último. Vamos, Damiano. Cuéntame. A ver. Ahí sí veo de todo un poco, ¿no? Bueno, pues suéltala. Empezando veo a Sancho. A Sancho. Y a Sancho. Y luego también veo a... Fantasmita. Dijo Vanessa Fantasmita. No lo vi yo. Ajá. Dígame. A ver. Los molinos. Ajá. Sancho. Este es Don Quijote y Sancho Pasa. ¿Listo? ¿Qué más? Exacto. Y el macro que se ve el rostro de Sancho, ¿no? Aguanta, aguanta, aguanta. Este es Sancho, este es Don Quijote. ¿Y aguanta el otro? El esto en general. El rostro en general. Ah. Este rostro es como un templario. Es como un soldado, ¿cierto? Aquí están los ojos de él y tiene como un casco, ¿cierto? Es como un templario. Muy bien. ¿Qué más? Sí. Creo que te referías a eso. El caballo. El caballo. Los rostros. Los rostros. Por el hombro. Pero hay muchos rostros. Aquí hay un rostro que es como el hombre de piedra. Ajá. Aquí parece como un perro. Perro. Exacto. Un monstruo. Un monstruo que está en la escena de este monstruo. Un monstruo. Muy bien. ¿Qué más? Un rostro un poquito más abajo. Exacto. Otro rostro. Ahogándose. Ajá. Otro rostro más abajo. Acá. A la derecha. A la derecha. Otro rostro. Ajá. Esto que parece como Einstein. Se parece como Einstein a los dólares. Ajá. Los dólares. Lo que necesitamos nosotros para que la alma crezca. Allá del lado. Allá arriba. El lado izquierdo. Hasta el derecho. A ver rostro. María. Con la cara de María. Ah. Buenísimo. María. Va a la iglesia de Amatamiano. Aquí también. Muy bien. Luego. Un poquito más a la derecha. Ah. Por dos ojos. Que supongo como que es el diablo. Ah. Excelente. La muerte. Muy bueno, Damián. Buena vista. Muy bien. Y al lado la cara de Jesús. ¿Qué dice, no? Me parece Jesús o Don Ramón. Como quiera. Buenísimo. Muy bien. Excelente. Con bigote y todo. Buenísimo. Buena vista. ¿Qué más? Básicamente eso es lo que veo. Muy bien. ¿Alguien más? Vamos a ver. Aquí nos llamamos. Adrián. No me ha dicho nada, Adrián. A ver, Adrián. Ahora sí. Vamos a dar la participación a la familia Vanessa Adrián. ¿Algo que no hemos mencionado, Adrián? Los rostros que están debajo de los pies de los caballos. No sé si lo hemos mencionado. Eso es lo que le gusta, Adrián, porque son dólares. Eso es como de Washington, de los dólares, ¿cierto? Muy bien. O de Einstein. Muy bien. Es interesante, ¿verdad? No sé. El fuego que está detrás de... Muy bien. Así como llamas a mí. Llamas a mí, ¿verdad? Muy bien. Como que salen unas manos hacia los lados. Buenísimo. Llamas a mí. Ajá. Exactamente. Esto de aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Selena, no me has dicho nada. Selena, te estás escondiendo. Buenas. Esto, al fondo no sé si es como si fuese... ¿Dónde está el molino pequeño? Hay como un mar. ¿Esto? Ajá. Y al fondo hay como si fuese una cara como de estos guerreros. Me parece bien, excelente, esto de aquí. Yo pensé que me iba a decir, aquí está el puente centenario, ¿ve? Puente centenario, aquí también está. Puente centenario, ¿quién más? Aquí hay una persona que se quiera al ocabe. Aquí, ¿ve? Una persona que se abarca, ¿ve? ¿Sí? Aquí hay alguien que se está tirando, se quiera al ocabe de arriba. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Algo más para ver? Se me quedó, ¿quién? Ah, está Patricia. Patricia, dímelo, ¿qué más? Yo vi allí en la casita arriba, es como una polea. Exacto. Excelente, una polea. Lo vi horcando, pero vi una polea, como una polea. Y vi por el lado, a ver, el lado izquierdo hay como unas montañas. Acá que parecen, pero como del desierto, así. Ok, ok, me gusta. Del otro lado, del otro lado. Del otro lado. Allí, allí. Muy bien. Pero mira que por aquí hay cositas, aquí hay máscara, aquí hay... Sí, no hay rostro todavía. Mira que aquí también hay un rostro, aquí hay un rostro, aquí hay otro rostro. Mira que hay cosas interesantes. ¿Qué más? Mira, no sé si se hicieron cuenta las... Aquí hay personitas, vea, aquí hay... Esta cara de perro son como personitas. Mira aquí acostada, aquí una aquí, una cadaga, ¿ah? Como de la Inquisición, ¿cierto? ¿Algo más? ¿Alguien más vio algo diferente? Ya dijeron, ya dijeron la figura que se ve en grande, que es como un señor estilo del cabello como Goku. Sí, 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 el templario este, muy bien, pero interesante, buenísimo. ¿Algo más? Seguimos entonces, vamos pues. Vamos a ver, ahora sí, conclusión de esa moraleja. Vamos a verlo un poquito. Conclusión de esa moraleja. ¿Quién me dice? Para entrar ya en materia de lo que vamos a ver. Conclusión de esa moraleja. ¿Verdad que esta moraleja es una de las más importantes? ¿Qué es lo que se vio en esa moraleja? ¿O qué fue lo que practicamos? ¿O qué es lo que, pues, cuál es el significado? A ver. Vanessa. Sí, yo creo que siempre se puede aportar, que siempre, siempre se puede añadir algo, aunque uno crea que está todo, siempre hay algo que la persona nos da un toque, una idea. Esa me gusta. ¿Qué más? ¿Algo por ahí? ¿Algo que te aportó estas figuras? Vea que al final, y mira que nos dio un trabajo chévere, el trabajo en equipo. Cada uno vio cosas que otro no vio. ¿Listo, doctora Delgado? Sí, en realidad, lo que quería decir, Iván Oudado, lo que usted acaba de decir, que considero que a veces nosotros pensamos que tenemos una percepción completa de algo y que ya ese trabajo, por decirlo de una manera, está completo y listo. Solamente desde mi punto de vista. Pero en realidad, si me hablo lo suficiente y soy lo suficientemente humilde, por decirlo de una manera, para saber que los demás, en este caso, el equipo de trabajo, también tienen algo que aportarme, cuando ellos colocan su punto de vista, al final el trabajo sí se da de una forma más eficaz y completa como debe ser. No con solamente mi perspectiva, que en realidad estoy limitando la eficacia de ese trabajo. Excelente. Mejor no lo dijo. Hablo de humildad primero y después el trabajo de equipo y a conclusión de que las cosas se den. Porque cada uno de ustedes es un pensamiento. Cada uno de ustedes aporta, aloja. Entonces, yo quiero que cada uno de ustedes explote. Es más, de hecho, yo hablo mucho ahora de que trabaja en equipo, equipo de líderes. porque cada uno de ustedes es un líder y cada uno tiene de ustedes pensamientos que puedan hacer crecer la empresa y la compañía. Así que, muy bien. Excelente, señor Delgado. ¿Algo más? ¿Qué mano aportó esto? Dígame, Selena ya me dijo, José, José, ¿qué te aportó esto? Que no es lo mismo que Vanessa ni de la doctora Delgado. Y que ya lo dijeron todos, ¿qué voy a decir yo? No, siempre te he dejado que aportar. ¿Qué te vendió esa figura? Bueno, algo diferente que estaba pensando que es un matiz pequeño de lo que está diciendo Jailen y Mar, es que cada uno va a interpretar las situaciones según lo que ha aprendido en su vida y me va a complementar lo que ya yo sé, pues. Entonces, eso me ayuda a tener otra perspectiva y a agarrar el problema de una forma más amplia. Muy bueno. Eso se llama know-how. Tener conocimiento práctico de las cosas. Excelente. Ya viví esta experiencia, me pasó, ¿sabes qué? Ya puedo actuar de esta manera. Aunque cada cosa es diferente, pero te puede dar algo, te da esa experiencia, te brinda mucho. Es más, como dice, que experiencia mata tiempo. Sí, la experiencia mata tiempo, pero también el conocimiento te da una perspectiva más clara. Muy bien, excelente. Casey, por último, para arrancar. Ya va, Elena, ya voy, Elena, ya vi que se hacierto la mano. Bien. De repente, bueno, ya los compañeros aportaron como... Dice, bis, delgado, bis, José, bis, Vanessa. No, ni un bis. No, 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 pero, güey, te voy a decir algo diferente. Ella me va enamorando primero, y qué bueno, Porque ya ellos dijeron como esta parte, ¿no? Algo que también me llama mucho la atención es que de repente tú le presentas esta imagen a cualquiera otra persona y se queda como que, ¿y esta gente qué está viendo? ¿Y qué es lo que pasa? O sea, yo no veo eso. Entonces, de repente, también algo que es como un plus es que nosotros trabajamos con niños y tenemos esa mentalidad un poco más abierta porque al niño tú le presentas una ramita y él con eso es una cosa, una explosión de cosas que te puede decir. Creatividad, imaginación, buenísimo. Exacto. Así que usted puede estar toda la tarde con nosotros aquí y nosotros vamos aquí. Buenísimo. Pero, 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 mira que te despierta la creatividad y la imaginación porque cada uno de nosotros aprende de una manera diferente. Lo vamos a ver ahora con las generaciones. Hay gente visual, hay gente auditiva y hay gente kinestésica. Kinestésica es gusto, tacto, olor. La gente tiene diferentes maneras de aprender. Entonces tú no puedes decirle a alguien que no es visual que mire las cosas porque no te va a ver. Él, él, él nada más escucha y ya aprende. Él no tiene que verte. Hay gente que está haciendo algo y que sí, pero dímelo. Tú y que no, pero mira más los ojos porque tú nada más dime y yo, yo, yo te hago caso. Entonces veas que el tema de tipo de aprendizaje tiene que ver mucho con quién estamos tratando que lo vamos a ver ahora. Muy bien, Casey. Algo más, Elena, pues para terminar. Sí, bueno, yo vi algo diferente. ¿Sí? Esto, hay muchas veces que de repente me preguntan ¿qué es esto? Y nosotros simplemente que una pluma, pero simplemente como que vemos, no observamos. Igual nos pasa con los niños que de repente vemos y dice, ah, no, pero el niño no puede captar las cosas, pero no vemos esas cualidades, esas destrezas que el niño tiene. Buenísimo, buenísimo, me encanta. Y, ¿alguien más para dar mi conclusión? Al final, el mundo está lleno de oportunidades. Lo que ustedes vieron ahí en esa figura es el mundo. Yo busco las oportunidades y voy buscándolas. Está lleno. Y eso que vieron ustedes es un papá, es un niño en la cual está lleno de oportunidades y yo como coach tengo que aprender a buscarlas y a sobresalirlas. Ey, sabe, aquí están, ve, estas cualidades tú no las habías visto. No, que el tipo puede estar, que no presta atención, pero es inteligente en muchas cosas más. Entonces, a veces, nosotros mismos como que cerramos que el niño, lo que dijo por ahí, Elena, que el niño no puede, no sé qué, pero él tiene otras destrezas. Entonces, no cierres porque ahí está la figura. Es un mundo lleno de oportunidades. Encuéntralas. Tú las buscas. No es que te va a llegar. Tú la encuentras. Ah, sí, es que yo vi esto, ve, porque la gente no lo veía. Sí, pero si te pones a ver si es. Ah, sí, vamos a agarrar por ese lado. De conclusión, uno, trabajo en equipo o trabajo, o trabajo, o equipo de líderes, como dije yo. Dos, humildad, que lo voy a ir por ahí, la señora delgado, la señora delgado, perdón. Y por último, el mundo está lleno de oportunidades. No te cierres las puertas porque puedes llegar muy lejos. ¿Ok? Súper. Vamos entonces con todo. Vamos con todo a lo que vamos a ver. Bien. Ya después que vimos las figuras y todo el mundo quedó claro, vamos entonces con esto. Qué interesante. ¿Cómo alcanzar el éxito en el campo laboral? Y ustedes están claritas porque están trabajando en esto y ven niños todos los días. Uno, lo primero es conocerte a nosotros mismos y tener claros los puntos fuertes de nuestro perfil. Y lo vamos a ver ahora, un FODA. Un FODA que es fortalezas, oportunidades, estabilidades y amenazas. Yo me voy a hacer uno. Además que me lo hago yo, hacerle al niño, al papá, a todos. Y qué interesante. Y ahora lo voy a preguntar, se van a dar cuenta. Cuando yo pregunto, oye, Gabriela, dame tres debilidades tuyas. Dímela, Gabriela. Debilidades. Bueno, siempre busco como algún defecto en mí. No sé si me está escuchando. Sí, te escucha. Bueno, no sé si él te escucha, pero yo te escucho. Bueno, siempre busco un defecto en mí. A veces llevo al máximo el perfeccionismo. Esa es una debilidad. Buenísimo. Perfeccionismo es debilidad. El único perfecto, Dios. Sí. Y bueno, a veces me puedo autosabotear en algunas cosas. ¿Por qué? ¿Cómo así? Bueno, en ciertas acciones que uno en realidad no las quiera hacer, pero de alguna manera simplemente pasa lo que uno quería. O sea, no sé si me estoy definiendo. Pero cuando dices sabotear, ¿qué? ¿Procastina las cosas? ¿La deja para después? No. ¿A eso te refieres? No. No. No sé. Y ahí la enema era una ayuda. Yo sabía. Yo tenía el dedo puesto en quitar el silenciador. Dale, 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 dale. Yo creo que a lo que se refiere Gaby con el autosabotaje, por decirlo así, es que como que tú sabes qué es lo que debes hacer y lo que debes hacer para llegar a esa meta o ese objetivo o a lo que tú sabes cómo debe llegar a el resultado de eso. Pero en vez de actuar como en positivo para que eso se dé, hago alguna acción que de por sí, ya sea inconsciente o conscientemente, sabía que no me iba a hacer llegar a esa meta que yo quería. Entonces, eso sería un autosabotaje porque no estoy accionando en positivo para llegar a esa meta sabiendo exactamente. Muy bien. Me quedó claro, me quedó claro. Súper. Muy bien. ¿Alguien más? Milka, dame dos fortalezas suyas. Dos fortalezas. Solamente Milka, dos fortalezas. Cortas. Esas son las más fáciles. Esas son las más fáciles. Todo el mundo tiene fortalezas. La debilidad es la difícil. Porque no nos gusta vernos en el espejo. Si ella no sabe que le puedo sacar un listón. Por ejemplo, lo que es responsabilidad, a veces... Creo que se fue la conexión. No escucha. Se fue, pero ya viene. Milka, sí, es que hay como que... Sí, sí, cuénteme. Ok. Lo que es responsabilidad, porque a veces incluso, por ejemplo, me sucede con mi esposo, me dice, ¿cómo vas a trabajar el día de tu cumpleaños? Pide aunque sea ese día. Yo, no, yo ese día voy a trabajar y después hacemos algo. Buenísimo. Y... honestidad, que a veces me meto en problemas también por eso. Por ser muy honesta. Muy bien, está bien. Es que esas son sus fortalezas. Todo lo que yo... A mí me inculcaron en mi casa. Valores, creencia, responsabilidad, puntualidad, organizado, planificar. Esas son mis fortalezas. Bien. Por ejemplo, ya llegué. Ahora sí, Damiano, dos debilidades. Me fui. Volví. Hola. Ahora sí, Damiano, dos debilidades. Sí, te escucho. Debilidades. Siempre estar buscando como... trabajar como bajo presión. O sea, cuando estoy cómodo, es como... Me echo... Yo... No sería autosuicidio. Sería una especie de... Sentir como quien dice que te esté respirando al oído. No te gusta. No te gusta. Sí, sí, es una cosa que no me gusta. No es una cosa que no me gusta. Pero también no trabajamos en ventas. Tenemos que facturar. Tenemos que dar los ingresos. Te van a estar en el oído. Te van a estar... Oye, oye, ¿cuánto vendiste? ¿Cuánto hiciste? No sé qué. Bueno, es mi debilidad. Por eso es mi debilidad. No, qué bueno. Porque al final lo que... Y lo interesante es que bueno, Damiano, que lo mencionas. Porque la idea de este análisis que nos vamos a hacer cada uno de nosotros es esa debilidad transformarla en una fortaleza. Porque tengo que aprender a trabajar bajo presión. Entonces, tú puedes mitigar la presión. ¿Cómo? Haciendo un plan diario de qué vas a hacer, qué vas a facturar, qué estás haciendo, a quién vas a prospectar, cuántos clientes le llegaste. O sea, tú mismo ayudas a que esa debilidad que tienes, que no te gusta trabajar bajo presión, la transformas en fortaleza. De nuevo, eso es un proceso. Eso no es ya para allá. Eso al final es un tema que tienes que trabajarlo para que dé resultados. Pero qué bueno, tengo esa debilidad. No me gusta que me esté molestando al oído siempre. ¿Cierto? Tú lo puedes mitigar. Mitigar es disminuir. ¿Está bien? Súper. Por último, Gabriela, dame dos fortalezas. Muy trabajadora. Y... No se acuerda. Trabajadora. No sé. Bueno, honestidad, bien. Eso. Estoy bastante honesta. Honestidad, organizada, planificada. Organizada, sí. Tú buscas lo que tú quieres fuerte. O sea, ¿en qué soy yo fuerte? Y tú, al final eres fuerte en eso. Trabaja porque tú eres fuerte en eso. Te sale nato. No tienes que estar obligada a que haces las cosas porque tú eres fuerte en eso. Esas son tus fortalezas. Entonces, de nuevo, vamos a hablarla con calma pero quería ver el tema de que, viendo la diapositiva, que habla un poquito de, al final, ver cada uno de nuestros puntos fuertes de nuestro perfil. Es eso. ¿En qué soy fuerte? ¿En qué soy débil? Y eso que soy débil vamos a transformarle a una fortaleza porque no todo el mundo es fuerte en todo. Todo el mundo no es fuerte en todo. Hay cosas que al final es débil pero yo lo puedo transformar en fortalezas trabajando todos los días. ¿Ok? Vamos, seguimos. Dice, déjeme quitarlo por aquí que después no veo. Ahora sí. Dice, a ver, dice, como parte de ello es importante reconocer la actitud con P, actitud con C. ¿Alguien me puede decir para hacerlo dinámico esto alguna diferencia? ¿Cree usted que es lo mismo actitud con C, actitud con P? ¿Quién me dice algo? Dígame, Juan, Don Juan, dígame, ¿cuál es la diferencia entre actitud con P y con C? ¿O qué piensa usted que es actitud con P y con C? La actitud con C es la forma como uno enfrenta los problemas o las situaciones, ¿no? Y la actitud es la capacidad que tienes para resolver un tema, ¿no? Me gusta. Entonces al final con P, capacidad y con C me quedó como la forma, pero esa forma me quedó en forma. La actitud es la forma como tú enfrentas un problema. ¿Esa forma qué es? Dale, Juan, sácalo. ¿Qué es esa forma? ¿Qué es eso de forma? Porque si una forma, es una forma. ¿Queda en forma? Forma es en forma. En forma. Dale, Juan. la manera como lo enfrentas. Está bueno. La forma, la manera, pero no me está diciendo un adjetivo. comportamiento. Hacha la vida. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Súper. Con C, Don Juan, es de conducta y comportamiento. ¿Está bien? Por eso que se llama actitud con C, es de actuar. Ese cómo tú actúas es lo que decía Don Juan que tiene que ver mucho con la manera, con la forma. Pero esa manera y forma se llama comportamiento y conducta. Cómo tú te conduces, cómo te comportas a las vicisitudes de la vida. ¿Cierto? Y con P, que decía el señor Juan muy adinadamente, dijo capacidad. Hay que tener la capacidad. Hay que, y si tú la tienes, tienes que buscarla. ¿Quién más me puede dar otros ejemplos de actitud con P? Ya con C, estamos claritos. Comportamiento, conducta. Y con P, capacidad. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser con P? Destrezas también. Destrezas, me gusta. Buenísimo, Elena. ¿Alguien más, Lorena? Capacidad. Y las habilidades. Habilidades. Buenísimas, es con P. Habilidades. ¿Quién más? Selena, ¿algo más? Para tener la capacidad, ¿debo tener qué cosa? Eso, Jamie, se lo leí en la boca. El micrófono apagado, pero se la leí. El conocimiento. Y por último, por último, hay una que sí, esa es actitud, que yo considero una actitud, que es el talento. Pero ojo, uno sí nace con eso. Tú naces con el talento. Entonces, para retomar, uno, con P, es, la P viene de apto, tú eres apto para el puesto, no es de apartamento, es de apto, es porque al final tú tienes la actitud, tienes qué cosa, el conocimiento, tienes la capacidad, la destreza, la habilidad, y por último, que tienes el talento, que tú naces con eso. Pero ojo, el conocimiento, si no lo tengo, espérese que está como débil en la señal, ¿verdad? ¿me escuchan todos? Ahora sí. Sí. Bien. Entonces, con P, decíamos que, talento, se nace con él. ¿Está bien? Tú tienes el talento, tú naciste para ser cantante. Si es que yo quiero ser cantante, sí, pero no tienes la voz, entonces no puede ser, tú tienes que nacer con el talento, ¿está bien? Pero resulta que el conocimiento, si no lo tengo, lo busco. ¿Qué hago? Lo que te hacen ustedes un día como hoy, adquiriendo conocimiento, con un webinar, con un seminario, en línea, ¿listo? Es el conocimiento. La capacidad, obviamente me preparo. La destreza, todos nacemos con destreza, nada más hay que desarrollarlas. Y obviamente el tema de habilidad, todos tenemos habilidades, y nada más hay que desarrollarlas. ¿Está bien? Eso es más o menos el resumen de lo que vamos a ver aquí, pero igual lo podemos ver para que lo veamos todos juntos. Que es sencillo. Y dice esto. Eche para atrás. Voy de nuevo. Bien. Y que nos distingue de otros candidatos del entorno. Entonces vamos a hablar de las actitudes. Ahí está el resumen que lo hicimos hace un momento, pero habla un poquito de las actitudes. Siempre muevo esto porque al final no me deja ver la pantallita completa. Ahora sí. Dice, las actitudes me fui. Me fui de nuevo. Voy de nuevo. Ahora sí. Dice, las actitudes profesionales no es lo mismo que la actitud profesional. Lo dijo ya el señor Juan. Las actitudes, mira qué interesante, habla de la forma de actuar. Ese de actuar es el del comportamiento a una situación. El tema de la actitud es la capacidad, lo dijo el señor Juan. La capacidad de desarrollar una actividad. Capacidad tiene que ver de conocimiento. Para eso, hay actitud que es el talento y la actitud con C que es el temperamento que también lo vamos a ver. Las actitudes naturales son las que forman parte de la personalidad. Ya comienzas tú a crear una actitud. Actitudes con P naturales son talentos o agilidades o habilidades innatas de hacer algo bien. Las actitudes adquiridas son aquellas obtenidas durante la formación de nuestro carácter. A todos tenemos nuestro carácter. Ah, que él es como jodido o él es complicado. No, al final le tuvo ese carácter o fue creado así. Uno tiene que entenderlo y estar claro de qué pasa con él. Y con P, las actividades son las que se consiguen con estudio, esfuerzo y dedicación. Bien, si yo les pregunto a ustedes antes de entrar en cada una de las actitudes poderosas, ¿cuál es más importante? ¿Actitud con P o actitud con C? ¿Y por qué? Pueden abrir los micrófonos. ¿Cuál es más importante? ¿Con P o con C? ¿Y por qué? Con C. ¿Quién dijo con C? El señor Adrián. Diga, ahora sí te veo. ¿Por qué con C? Porque, más allá del conocimiento, pienso yo, es la capacidad y que tú le pongas a las cosas, la pasión que le pongas a las cosas, ¿verdad? Eso me gusta. Espérate, ojo, lo que pasa es que me enredaste porque si me hablas de capacidad es con P, y tú me has dicho que lo importante es con C. Sí. la C me gustó porque me hablas de pasión, esa sí me encantó, pero, pero quedó como, como en el aire. ¿Cuál es más importante? ¿Con C o con P? Según usted, defiende su posición, no me ha dado caso a mí, Adrián, no me ha dado caso a mí. No, 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 con C. Con C, 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 me gusta, me gusta su pensamiento, pero ojo con lo que está diciendo, porque entonces, la con C es importante, sí, pero ojo, porque si solamente se basa en la C, va a ser un tonto motivado, porque me falta. El conocimiento es importante, más no es bastante. Claro, esa me gusta. Ojo, ojo lo que estamos diciendo. Bien, me gusta su posición, don Adrián. ¿Quién más? Dime para Raquel, ¿cuál es más importante? ¿Con C o con P? ¿Y por qué? Ojo que cada uno tiene su posición, y vamos a hacerle resumen. ¿Con C o con P? Raquel. Bueno, yo la verdad estoy en un punto neutro, me parece que es una combinación de ambas. Es que ojo. Es que si hay más de una, o sea, uno cae como en el desequilibrio, pero a mí me parece, estoy en el punto cero, que el complemento de las dos es lo que te da el éxito. Viste Raquel, no puedo trabajar contigo. Es que Raquel es muy inteligente. Sí, 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 es que la respuesta son las dos. No puedo estar separadas. Ahora, le copio lo que dijo Adrián, y me encanta. Yo, Jean Carlos Álvarez, puedo decir que con C, P pesa el 51%, y con P el 49%, para que me dé 100%. ¿Por qué? Porque, mire lo que dice Adrián, ese comportamiento, o esa conducta, dicta mucho de ti. Porque tú, listo, vamos, tenemos un problema. No, 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 no tenemos un problema. Tenemos una situación que resolver. ¿Cómo la vamos a resolver? Actuemos. Entonces, ese es comportamiento y conducta. Pero, no te puedes despegar de la P, porque la P te va a dar el conocimiento y la capacidad para resolver eso. Entonces, conclusión, nos pueden estar separadas. Es un matrimonio. C y P, pero, de nuevo, le doy, pues, pues, una tocada de hombro a don Adrián, porque la con C, pesa un poquito más que la P, pero las dos son importantes. Porque, de nuevo, si solamente tengo la C, voy a ser un tonto que va a estar motivado, pero tonto, porque no sé. Enséñame. Dime cómo es la cosa. Por eso es que al final, cuando tú buscas gente como ustedes para trabajar en Aloha, ¿qué busco con gente? Gente con actitud con C. Porque yo te enseño la P. Yo te digo cómo vender mis programas. Yo te digo cómo hacer las cosas. Pero yo quiero gente con C, que se quiera comer al mundo. Y yo te digo cómo te lo comes con el conocimiento. Por eso es que siempre buscan, y ustedes que son Millenian, buscan gente disruptiva, gente que piense diferente. Yo pienso diferente a la caja. Eso sería una persona disruptiva. Pero eso sí, argumentame. Dame hechos. ¿Por qué tú piensas diferente? No porque a mí me da la gana. Ah, no es porque yo soy de Venezuela. ¿Y? Ah, porque yo soy de Cuba. ¿Y? No, no, argumentame por qué. ¿Listo? ¿Me ibas a decir algo, doctora Delgado? Bueno, en realidad, escuchándolo con respecto a, agarrando la, Aloha como ejemplo, quería como que hacer el hincapié de que es complementario, y se nota cuando estamos en el programa Aloha, como cuando se recluta el personal que va a dar las clases, etcétera, también se considera mucho lo que sería la aptitud. porque como usted puede ver, todos son o docentes o psicólogos. Eso quiere decir que tienen la capacidad y el conocimiento para que aún así, uno lo entrena o nos entrenan, que es la parte de C, ¿no? La actitud y ganas de comerse al mundo, de hacer lo mejor, tomar la decisión, de estar comprometido, etcétera, etcétera, ya de por sí está como base el tema de la aptitud, porque ya está formado en lo que se va a hacer, que ya sería psicología o docencia. Buenísimo. Entonces, me encantó. Buenísimo. Pero ve que la amalgama es lo importante, pero lo rico, señores, de un seminario como hoy, un webinar, es que ustedes al final hagan clic lo que estoy diciendo, no que al final, no, no, es que yo soy de los profesores que no me gusta repetir lo que dijo el concepto, no, déjame analizar el concepto y que a mí me haga clic las cosas, para que diga, hey, ¿sabes qué? Sí, tiene toda la razón, y mira lo que dijo, mira lo que sacó delgado con dos cositas que dije, la actitud con C, la actitud con P, ¿está bien? Y por acá decía en el chat, antes que se me olvide, decía por acá, ahí se me fue el chat, decía por acá, Elena, dice, la disciplina hace la inteligencia, digo por eso, pesa más la actitud, claro, pero ojo, con disciplina vamos a hablar un poquito ahora con el tema de la disciplina, porque si yo hago la pregunta, ¿qué es disciplina? Yo hago una pregunta rapidita, ¿qué es disciplina? Ahí está, Elena, Elena fue la que me escribió, ahí está Elena, aquí está, Elena medita, ¿qué es disciplina para ti? ¿Cómo? ¿Qué es disciplina? Tú me escribiste, mira lo que tú me escribiste, tú me escribiste, la disciplina hace la inteligencia, digo por eso pesa más la actitud con C, pero ¿qué es disciplina? Sí, es que siento que por eso pesa más la actitud, porque la actitud es como el comportamiento, ¿no? que tiene cada persona, que tiene cada persona, y entonces, la disciplina va muy ligado con lo que es el comportamiento de uno. Ojo, por eso que dije que es disciplina, ¿verdad? Que yo soy un profesor mucho, y a Raquel le costa, yo soy un profesor de conceptos, si tienes los conceptos claros, vas lejos, ¿qué es disciplina? Disciplina es hacer algo, me guste, o no me guste, todos los días, ojo, con el concepto de disciplina, es hacer algo, me guste, o no me guste, yo digo me guste, porque si me gusta, amén, me gusta hacer ejercicio todos los días, me gusta comer, me gusta eso, eso, te gusta, pero si no te gusta, pero si lo haces todos los días, eso es disciplina. Por eso es que me quedo enredado con el tema de que eso va casado con la inteligencia, dígame Adrián. Como se dice, ¿no? Es hacer lo que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer, se tengan ganas, ¿o no? Eso es disciplina, eso es disciplina, y ojo, que de hecho son los valores de ustedes, también habla de constancia, ¿y qué es constancia? A ver quién me dice, ahora vamos a ver los valores, ¿qué es constancia? Disciplina. Ojo, ojo, me parece bien, pero tiene una diferencia, ¿qué es constancia? Yo creo que cuando. Constancia es el cumplimiento de la disciplina, cumplir la disciplina. Intentar, eso, porque tiene que ver mucho con la voluntud inquebrantable, y la continuidad, esa es constancia, es una voluntad inquebrantable, y continua, y el disciplina, es hacerlo todos los días, todo el tiempo. Eso que yo creo mucho, que el mejoramiento continuo todo el tiempo, porque es así, porque yo le dije a Raquel, Raquel, mándamela, mándame el video, yo quiero verme en quién me equivoqué, qué dije, quedó claro, no claro, eso, eso hace que tú seas mejor siempre, mejoramiento continuo, todos los días, todo el tiempo. se ve que ustedes tienen como valores, constancia, disciplina, uno de los valores fundamentales, para que queda claro, dale, Damiano, me gusta que pregunte, cuéntamelo. Quería, que sí, aportar, en la estructura de Aloha, la disciplina viene siendo, bueno, los coaches entenderán, el libro B, o habilidades básicas, que es la práctica diaria, que se convierte en disciplina. Me gusta, es más, mira, mira qué interesante lo que dijo Damiano, yo lo tiro en el fútbol, el señor Cristiano Ronaldo, o Messi, qué necesidad tienen ellos, de estar jugando fútbol ya, si ya son millonarios, ya pueden alimentar a 10 generaciones de ellos, pero la disciplina, de ser el mejor, y el número uno, lo hace practicar, todos los días, todo el tiempo. Porque ya son un tema de plata, ya la plata la tienen, sí, pero yo quiero ser el número uno, para ser el número uno, tiene que practicar todos los días, eso es disciplina. Por eso que bien decía, me guste o no me guste, todos los días, eso es disciplina. ¿Bien? Súper, ¿qué más? ¿Algo por ahí? Chévere, seguimos entonces. Vamos a ver, aquí estamos, y vamos ya a esta parte, que es ya más rapidita. Bien, dice, 7, además me comí un chat de alguien, así que, aquí está, libro o habilidad básica, ya lo dijo el señor Adrián, está bien Adrián, ya lo habló, el tema de la, habló el tema del libro, y lo que hablaron en su momento con, el señor Damián lo fue, el señor Damián, perdón, entiendo la razón, Lúper dice, las 7 actitudes laborales más valoradas en las empresas, miren que interesante, 1, capacidad iniciativa, en mi grupo la estoy viendo, eso existe en este equipo de líderes, adaptabilidad, me adapto a los nuevos cambios, qué está pasando, capacidad para resolver problemas, uff, esa es crucial, porque yo tengo, y es más, de hecho, se lo digo a todos ustedes, yo tengo dos filosofías en mi vida, uno, problemas siempre van a haber, y dos, plaza, plata, siempre va a faltar, ya, si tú tienes claro eso, eres feliz, porque mira lo que lo dice, la capacidad para resolver problemas, es que también, señores, qué pereza, fuera de que no hubieran problemas, tiene que haber problemas para que yo me despierte, qué puedo hacer, claro, qué hacer, cómo yo mitigar las cosas que sucedan, entonces, la capacidad para resolver problemas, es importante, trabajo en equipo, lo dijimos hace un momento, que este equipo lo tiene muy bien, y muy claro, y me encanta, que este equipo, creo que trabaja muy bien de la mano con eso, habla también de la versatilidad, esa versatilidad, es básicamente es, puedo, vuelvo, fácilmente, o sea, que me puedo acoplar a las cosas, creatividad y liderazgo, lo tienen todos ustedes, seguimos, uy, qué hice, me fui para lo primero, toqué un botón que no era, tranquilos, entonces, hablando de las partes laborales, ya la vimos, me salí rápido por aquí, me fue el puente de, se me enredó la ruta del prezi, ajá, esta era, ok, entonces, creatividad y liderazgo, listo, viene la parte interesante, vimos la P, ahora vamos a ver con la C, actitud positiva, es lo que hablaba el señor Juan, del comportamiento y conducta, persona segura de sí misma, yo tengo que obviamente analizarme yo mismo, implicación con la empresa, ese compromiso que existe, que por ahí lo dijeron, personas poco problemáticas, yo no puedo estar con gente que, tengo un problema, y tengo un problema, no, actitud positiva, todos tenemos problemas, ya sea chico, mediano o grande, pero todos tenemos, seriedad, empatía, que es por los zapatos del papá, o del estudiante, lealtad a tu empresa, o aloja, y honestidad, vea que lo dijo claramente, la señora Milka, soy honesta, queremos gente así, lo que esté pasando, dilo, vamos a resolverlo juntos, ¿cómo lograr el éxito profesional? uno, la oportunidad no se encuentra, lo que vimos es con las figuras, no se encuentra con nosotros, ni tampoco las buscamos, las oportunidades las creamos, vamos a crear oportunidades, esas figuras que vimos, vamos a buscar dónde están las oportunidades, nosotros somos capaces de eso, segundo, los fracasos y caídas, no son más que un gran aprendizaje, y quienes saben aprovecharlo, se vuelven más fuertes, inteligentes, y capaces, hey, no pudimos cerrar, me fue mal este mes, bueno señor, ¿qué vas a hacer el siguiente mes? dime tu plan de trabajo, ¿qué vas a hacer lunes, Marta? ¿quién vas a llamar? ¿cómo vas a prospectar? ¿qué vas a hacer? ¿listo? bien, hay que tener presente, que el éxito personal, financiero, personal, social, amoroso, etcétera, simplemente todo eso es éxito, no crean señores, que todo el mundo dice, que éxito es plata, ¿quién dijo que éxito es plata? tienes una tremenda familia, una tremenda papá, mamá, un novio, eso es éxito, no, el éxito no es plata, ¿le cree que éxito es plata? oye, claro, ¿a quién no le gusta la plata? la plata resuelve, pero no es el éxito, ¿sí? eso que quede súper claro, éxitos personales implica, tener una gran autoestima, por ahí oímos, tener confianza y relacionarse, sin timidez, ni ansiedad social, eso me encanta, habla de contar con proyectos, que llevan a la autorrealización personal, y a la satisfacción de los deseos propios, súper, contar con una identificación, bien definida, y una comprensión del yo, yo todo saber que soy fuerte, de nuevo, fortalezas, oportunidades, habilidades y amenazas, y claras como el cristal, y por último, contar con un buen tiempo libre, para dedicarse a ser feliz, oye, ¿qué quiero hacer cuando sea grande? feliz, feliz, seamos felices, que yo disfrute el trabajo que yo hago, yo amo mi trabajo, a cuidarse a sí mismo, y a divertirse, distraerse, éxitos personales implica, uno, tener habilidades de negociación, y gestión financiera, todos tenemos que ser, ah, es que yo no soy bueno en número, trabajamos en Aloha, tenemos que ser bueno en número, y si no lo sé, vamos a practicar para ser muy bueno en números, contar con círculos sociales, que sean empoderados, emperadores orientados a objetivos, y productividad, eso, busca gente que al final, sume, no reste, ser buen líder, y contar con la capacidad, de tomar buenas decisiones rápidas, y fácilmente, lo hacen ustedes, forjarse una buena reputación, y un buen know-how, que es el conocimiento práctico, en el segmento en la cual, escogimos, buscamos qué es, Aloha, ¿qué es Aloha? Ey, vamos a trabajar fuerte en esto, vamos a trabajar duro en la parte ambiental, en la parte aritmética, eso, tenerlo claro, y los principios del éxito profesional, perdón, el principio del éxito profesional y personal, todo debe hacerse con conciencia, ser consciente implica, saber que en todo momento, si lo que hacemos acorde a nuestros valores y principios, eso es importante, dos, la gente que busca un empleo por necesidad, mira que es interesante, está siendo absolutamente inconsciente, y por tanto dejando de lado el éxito personal y personal, no lo busques por necesidad, hazlo porque te gusta, porque yo amo lo que quiero, amo a los niños, amo a los papás, a los niños, que son complicados, quien dio que era fácil, pero yo tengo que amar lo que yo hago, esto es lo que a mí me gusta, pregúntate en este momento, por qué hago lo que hago, y respóndete en cada aspecto de tu vida, por qué voy a tales lugares, por qué me levanto a esta hora, por qué me dedico a esto, y también pregúntate, por qué no hago lo que no hago, está tú mismo, hazte un análisis, antes de analizar a los demás, no juzguemos, por último, las condiciones deben ser creadas, mira que interesante, depende del éxito laboral, qué cosa, mira ahí lo dice claro, el 79%, el tema de compromiso y actitud, ese es el 80%, suerte, por ahí le digo que es suerte, ahora le digo que significa suerte para mí, capacidad, capacitate, y por último, buenas relaciones, ese tema de boca a boca, el hablar, el decir, eso nos ayuda muchísimo, relaciónate en tu grupo, y siempre está vendiendo, somos todos vendedores, no debes esperar una buena oportunidad, debes crear una buena oportunidad, vamos a crearlo, y eso está siendo Aloha, Aloha dijo, sabes que vamos a buscar ICA de marketing, para que despertemos a la gente, vamos a producir, en este momento de crisis, quien dijo que no hay oportunidades, seamos resilientes, no te quedes estancado en donde estás, ahora simplemente por temor a actuar, actúa, busca acción, acción, no de que no, voy a planificar las cosas, actúa, acción, ya después en la acción, viene la motivación, no de que voy a esperar motivarme para actuar, no, no, actúa y después llega la motivación, por no saber cómo ejecutar el siguiente paso, o simplemente por el famoso, yo le llamo análisis parásitis, sabes que es para mí análisis parásitis, pensé tanto que no hice nada, conclusión, actúa, toma acción, análisis parásitis, me quedé así en la oficina, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, y cuando se hicieron las 5 de la tarde, no hice nada, actúa, de nuevo, actúa y llega la motivación solita, dice, el éxito personal y el personal, es de aquellos quienes forjan su propio camino, sin dejar que se altere su camino, yo mismo, abro mi camino, labro mi camino, sé a dónde quiero llegar, el éxito no se logra con las cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia, valores de ustedes, y método y organización en la vida, ¿listo? Excelente señores, vamos a ver lo que sí quería ver ya, antes que se me quede, porque para mí es muy importante esto, y ahí es donde van a participar todos ustedes, que es esta parte, que para mí es súper importante, es cortita, pero para que estemos todos claros, ¿cómo vamos? ¿bien? esto para mí es importante, es así, pero ¿por qué son importantes? lo vamos a discutir rapidito, miren, interesante señores, diferentes generaciones, pero ¿por qué tengo que estudiar esto? van a ver la importancia, aquí está, ah, vamos a ver, así, ábrame los micrófonos todos, ábrame los micrófonos todos, ábrame los micrófonos todos, para escucharlo a todos, quiero verlo, quiero ábrame los micrófonos, bien, dice, ahí está la generación, el ángel se está buscando, mira, mira, aquí a mi abuelo, mi bisabuelo, aquí está la generación, aquí está, ya acosaron a buscar al señor Juan, que ah, Juan debe estar en silenciosa, o está baby boomer, no lo estoy inventando, ah, ahora está, habla la señora Juan, de Juan está en silenciosa, no, y por qué es bueno explicar eso señores, porque al final, yo sé con quién voy a tratar, mira los niños, mira los papás, con quién voy a tratar, arranquemos, generación silenciosa señores, era de que los niños se callaban, y le hacían caso al papá, y punto, mira los años, la baby boomer, eran mis papás, que muchos de ustedes van a ser los bisabuelos, cierto, mis papás, una gente análoga, hijo de la segunda guerra mundial, que al final, pues, que hicieron ellos, eran mucha gente recta, mucha gente, que al final, que es lo que lo distingue a ellos, los valores, responsabilidad, honestidad, puntualidad, esos eran los baby boomers, creados con creencias, y valores familiares, fuertemente, son sus abuelos, son los que echan, Mac, que tu abuelo te dé un consejo, eso es ley, eso es biblia, cierto, entonces nos vamos a los X, aquí está, el señor Giancarlo, viejo, X, de 75, 79, cierto, pero es la, es la mejor generación, señoritas, porque es la generación, aquí está, es la generación, híbrida, porque venimos, de lo análogo, a lo tecnológico, que todavía me cuesta, sí, pero aquí estoy, me adapté, fui resiliente, porque en mi tiempo, no había internet, cuando, así que, como hacían ustedes, tenemos que ir a la biblioteca, tenemos que ir a la biblioteca, a leer libros, enciclopedias, cierto, entonces yo me adapté, a lo que había antes, no existía Google, no existía nada, no era ni celular, pregunta que yo, ¿qué celular? y yo tengo mi celular, ahora el inteligente, y todo lo demás, entonces esta generación, es súper importante, porque se adaptó muy rápido, de nuevo, de nuevo, por ser esta generación, la más importante, pero yo tengo, en mis pensamientos, cosas de mi papá, que en su casa, son los bisabuelos, que fueron malas o buenas, pero es bueno entenderlos, ¿está bien? pero viene por acá, a la mayoría del grupo este, que son, los Y y los X, si miran los Y, nativos digitales, háblale nada más, de tecnología a ellos, el mejor celular, estar sin internet, es como si le cortaran la luz, si no tienen internet, el teléfono de celular, duerme con el ladito, ese es su mejor amigo, lo aman, y miran los Y, que son los millennial, a los Y, ya no quieren ni casarse, son felices con un perro, y con un gato, aquí me voy a casar, son felices con un perro, y con un gato, ¿cierto? ya no piensan en casarse, o si más bien, si se van a morir, se le llama concubinante escandaloso, todo junto, pero sin compromiso, cuando se acabó, se acabó, adiós, cuídense, y señores, quiero hablar de la Z, mi pobre hija, la de 13 años, con ella, háblale solo por chat, ella está en el cuarto, tengo que mandarle un chat, para que venga a la sala, está en el cuarto, ya se acabó el amor, todo es hermético, entonces al final, lo interesante de esto señores, y para qué me presentan esto, en esta charla, o este webinar, porque yo tengo que entender, a cada uno de mis clientes, a los niños, que estoy trabajando con ellos, a los papás, cómo piensan cada uno de ellos, y esto es sumamente importante, y esto te puede ayudar, a comprender a cada uno de ellos, fácilmente, entonces veamos más adelante, de eso vamos a hablar, con la personalidad, de cada papá, cada niño, vamos a hablar del carácter, vamos a hablar, que si es hombre y mujer, piensan diferente, ojo, yo alzo la mano, las mujeres son más inteligentes, que los hombres, yo soy claro, las mujeres son más inteligentes, que los hombres, hay hombres que no, pregúntale a Juan, quien dijo eso, quien dijo no sé qué, señores, las mujeres tienen la capacidad, de pensar, más analítico, que el hombre, el hombre es más físico, la mujer analiza, saca números, y todo lo demás, listo, tiene que ver mucho eso, con el temperamento, y con la programación, neurolingüística, ustedes que son obviamente, psicólogos, que van a decir, ah, pues ahí está, es el enfoque, de la comunicación, del desarrollo, de la personalidad, de cada persona, y psicoterapéutico, hablamos de los aprendizajes, y hablamos de las generaciones, que ya lo vimos, super, vamos a ver esto, yo lo expliqué hace un momento, pero lo voy a tocar, diferentes tipos de aprendizaje, ahí están, hay gente que le gusta, la parte visual, ver todo lo que, obviamente me están enseñando, quiero verlo, saco los números, quiero verlo, auditivo, solamente audientes, aprenden, y la parte kinestésica, tiene que ver mucho, con el tema de olfato, gusto, y tacto, está bien, vamos a la parte chévere, aquí quiero encontrar, a cada uno de ustedes, vamos a ver, miren los temperamentos, vamos a ver, miren la parte chévere de esto, se pone bueno esto, vamos a ver, dónde está cada uno de ustedes, miren esto, esto es para los introvertidos, para los extrovertidos, de la gente, obviamente, que tiene que ver mucho, con el tema emocional, entonces vamos a encontrar, a cada uno de ustedes, vamos a encontrar, a la señorita Vanessa, dónde está, si es, si es colérica, si es sanguínea, si es flemática, o si es melancólica, ojo, puede haber cruces, sí, puede haber cruces, pero hay uno, hay uno más, hay uno que manda más que el otro, yo soy más esto que lo demás, ok, vamos a ver, colérico, quisquilloso, inquieto, agresivo, excitable, influenciable, impulsivo, optimista, activo, chévere, vamos a los sanguíneos, la gente, buena gente, sociable, amigable, conservador, receptivo, desenfadado, alegre, vive en una fiesta eterna, el niño este, ¿cierto? Flemático, mira lo flemático, pasivo, cuidadoso, pacífico, controlador, fiable, controlado, perdón, ecuánime, calmado, y la parte, felancólico, mira que bonito, hay varias que más, felancólicas aquí, yo creo que he visto, volubles, volubles que cambia de comportamiento, ¿cierto? Fácilmente, ansioso, rígido, sobrio, pesimista, reservado, insociable, tranquilo, vamos a ver, el señor Adrián, ¿dónde se considera que está? Según usted, el que más manda, va uno que es más pesado que otro, flemático, diría yo, flemático, me parece, yo lo veo, y usted es flemático, pero con un tipo de números, cuando vas a hablar con el señor, Adrián, tiene que hablar con números, si no, no hables, porque pierdes el tiempo, ¿está bien? Mira que interesante, vamos a ver, y la señora Vanessa, ¿dónde está? Esa sanguínea, flemática también, me encanta, yo apenas que la conocí, yo sabía que era colérica, es una mujer que está clarita, y es una líder nata, ¿listo? Bien, vamos a ver a la señorita Mendieta, ¿dónde está Mendieta? Mendieta es Elena, ¿cierto? Sí, yo. ¿A dónde está? ¿A dónde se considera que esté? Bueno, entre sanguíneo, y flemático. Está bien, me gusta, porque es una chica que, para que sepan, todo lo que son vendedores, están en sanguíneo, son más buena gente, pero desordenados, ¿cierto? Son desordenados, hay que ordenarlos, ¿cierto? Somos buena gente, yo soy, yo soy sanguíneo, sanguíneo es buena gente, sociable, amigable, conversón, entrón, pero es desordenado, hay que ordenarlo. Despreocupada, simplemente como que, trato de no estresarme. Así es, pero miren el éxito del matrimonio Vanessa a Adrián, la señorita Vanessa, es colérica, ciudadana, flemático, ahí está, una líder con un tipo que maneja números, ahí van, la combinación perfecta, ¿está bien? Vemos Casey, ¿dónde estás metida Casey? ¿dónde estás tú? Ajá, ¿a dónde te ves tú? ¿dónde estás? Ajá, dale. Pero me escucha. Y si te escucho. Sí, ok. Bueno, creo que estoy entre, entre sanguíneo y colérico. Sanguíneo y colérico, creo que hay bastante sanguíneo en este grupo, muy, mucho sanguíneo en este grupo, pero bueno, eso es, pongamos, sacámosle provecho a eso, somos sanguíneos, somos gente líder, vea que todos son líderes, todos somos líderes. Ajá, ¿dónde estás Selena? Dime Selena, ¿dónde te ves tú? Bueno, yo siento que estoy entre sanguíneo y flemático, pero más sanguíneo. Me gusta, es que por ahí va, yo por ahí veo mucho sanguíneo, apenas que lo conocí a todos. Muy bien, Patricia, ¿dónde está Patricia? ¿Tiene la flemática o la colérica? ¿Qué es Patricia? Yo creo que soy, creo que soy colérica. Yo también creo. Soy un poco colérica. Yo también creo. Está bien, es que puede haber combinaciones, puede haber combinaciones, porcentaje de cada uno. Lorena, ¿dónde está Lorena? Ajá, ¿cuál eres tú? Sanguínea. Claro, venezolana, sanguínea, más buena gente, los venezolanos, ¿cierto? Está bien, pero qué bueno, lo bueno es que al final, yo puedo tener de todo, porque todos tenemos algo melancólico. Claro, tengo algo melancólico y tengo algo de todo, pero, claro, claro, y el melancólico no es que sea malo, sino que al final hay que saber tratarlos. Yo no puedo decirle, no, Lorena, se siente, va al baño y llora, y sale, sale de nuevo, porque ella se sintió cuando le dijeron un no. Cierto, que depende de cada persona, entonces yo puedo entender a cada padre, a cada niño, cómo es. Listo, Gabriela, ¿qué eres? ¿Dónde te sientes que estás? Sanguíneo y colérico. Muy bien, vea que le quedó claro, apenas que lo abrimos, quedó claro. Damiano, háblame, Damiano, ¿dónde estás? Igual en el amarillo y el rojo, colérico y sanguíneo. Bueno, pues yo creo que más sanguíneo, después te vas para colérico, más sanguíneo y después colérico. Está bien, está bien, eso es parte de, ¿qué más me falta? El señor Juan, yo quiero escuchar al señor Juan, ¿dónde está el señor Juan? Déjeme aquí. ¿Dónde estás? Yo, latimosamente no me gustan este tipo de etiquetados, pero sí estoy entre colérico y sanguíneo. Es que eso, eso es usted, eso es usted, y ojo, no es etiquetarlo, es saber cómo actúa usted, para saber cómo llegar a don Juan. Yo tengo que saber cómo llegarle, la propuesta, cómo le voy a pedir las cosas, tengo que saber pedirse. Es verdad, pero es que colérico es una palabra bastante, bastante delesiva. Entonces, yo diría que si pudiera reemplazar por otra, tiene razón. Pero es que ojo, y tiene que poner el punto de, el punto de Juan, colérico no es que esté bravo, o que esté amargado, no, 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 al contrario, o que tiene cólera, tampoco, es que al final es un tipo que, es un tipo líder, y está claro con sus cosas, es un tipo quisquilloso, siempre pregunta el por qué las cosas, y cómo va a ser, y qué me voy a ganar, y no sé qué, ese es el colérico, porque está preguntando siempre, y ve más allá, el colérico siempre ve más allá, tiene esa visión de ver un poquito más allá, así que el colérico no es porque esté bravo, o sufre de cólera, sino más bien es porque, es como, es un líder que quiere saber mucho más, o sea, tiene que convencerme más de las cosas, si no, no me convenzo. Jamie, muy bien Juan, Jamie, ¿dónde estamos? ¿Dónde se encuentra usted? Aquí, aquí, aquí estoy, me veo más en el lado flemático. Total, apenas que la conocí, dije, es flemática, no le hable muchas cosas, la señora de Jamie, no le estás enredando, di que hola, buenos días, ella no quiere eso, muéstrame los números, cuánto me voy a ganar, cuánto es esto, eso es Jamie, ya, no me estés hablando muchas cosas, eso, eso es así, vea que interesante, si yo sé cómo es Jamie, cuando yo le voy a pegar algo a Jamie, yo voy con un cuadro, que dice, ingreso, egreso, ganancias, pérdidas, yo le voy con números, ya, ella queda tranquila, Jamie, préstame 50 dólares, mía, me apreste 50 dólares, pero con 50 te vas a ganar 100 dólares, en tanto tiempo, porque la rentabilidad, la tasa interna de retorno, ese es Jamie, háblale de números, super, Raquel, ¿dónde estás Raquel? ¿dónde te ves más? Yo, yo me veo flemática, pero posiblemente, alguien me vea sanguínea, pero yo me considero flemática, eres flemática 100% y algo de sanguínea, porque eres buena gente, pero eres, eres como la ciudad Jamie, calladita, pero es número en la cabeza, ella te habla de tendencias, te habla de probabilidades, ella se mete en el número, ella se mete a estudiar cuadros, gráficas, háblame de número, háblame de densidad, cantidad de población, eso es ellos, ¿ok? ¿Quién me falta? Gabriela, ¿ya te dije? ¿Ya vimos Gabriela? Sí, ya, me falta Natalia, me estaba escondiendo Natalia. No, no me estaba escondiendo, estaba esperando mi turno. Ah, bueno. Yo considero que, tengo un poquito de cada una, pero más en el lado de pronto de los coléricos, coléricos sanguíneos. Sí, sí, eres dominante, dominas, eres como la señora Vanessa, dominan, son dominantes, ellas quieren llevar, ella lleva el poder, ella, ¿qué hace Adrián? Adrián no va a pelear con ella, ¿para qué? Adrián no hace nada, Adrián no hace nada. Es que Adrián no dice, ajá, diga. Y eso es ser inteligente, ¿para qué voy a entrar en una pelea que no voy a ganar? Exactamente, es el hombre más inteligente del mundo. Buenas tardes. ¿Para qué vas a pelear con una mujer colérica? ¿Para qué? No vas a ganar. Y tiene la, ah no, entonces no, ríanse. Llega el señor Adrián, le dice a Vanessa, eh, sí mi amor, tienes razón. Entonces dice Vanessa, ah, me estás tratando de loca, me estás tratando de loca porque le dio la razón, ella quería que estuvieran peleando, pero como dijo Adrián, tienes razón, ah, me tratas de loca, porque yo soy una, porque ella le gusta ganar. Entonces ella tiene que ganar. Entonces es gente así. Si tú conoces ese tipo de gente, con los padres de familia, con los niños, para ti es más fácil manejar a cada uno de ellos. Vean lo interesante de esto. A ver, me falta, ¿dónde está José? ¿Se nos fue José? Ahí está José. Cuéntame, ¿dónde te ves tú, José? Yo fremático. Fremático, listo, callado, numérico, listo, me gusta, excelente. ¿Dónde está Milagros? ¿Dónde te ves? Yo soy colérica. Esa es la que más tengo. No se puede estar perdiendo tiempo. Mandona, mandona, quiere cosas de una vez, te comienzas a mandar. Te comienzas a mandar. Mira, ¿qué vas a hacer tú? No sé qué, voy a comenzar a organizar las cosas, pero tú haces esto, ella es la directora de orquesta, esos son los coléricos. Sí, por eso que no es como decía Don Juan, que son bravos, no, no, sino que son gente que son líderes natos y comienzan a mandar, tú haces esto, y tú eres mi jefe, acaso, como se hace esto, le busca oficio a todo el mundo. Muy bien. Casey, ¿dónde está? ¿Ya vimos Casey? Sí. ¿Qué me falta? Me falta. Yair Enemar. Ah, perdón, la estoy chifeando a mi venezolana. ¿Dónde está? Cuénteme, Yair Enemar, delgado. Ajá. Sanguínea, colérica. Sí. Total. Total. Sanguínea, colérica, total. Pero ojo, pesa más, es tu colérico, pesa más tu colérico que tu sanguínea. Eres bien buena gente, pero pesa más tu colérico como Vanessa. Súper. ¿Quién más? Muy similar. Yo no soy psicólogo, yo no soy psicólogo, solamente hay que entender a cada uno de ustedes si es lo que dice. Milka, ¿ya dije Milka? Milka no ha dicho nada. ¿Dónde está Milka? Cuénteme, Milka. Flemático. Flemático. Es que es pasiva, cuidadosa, pensativa, porque son las peligrosas, las calladitas son las peligrosas, porque ella maneja cifras, a ella no le va a enredar. Ella maneja cifras, pero calladita. Ustedes vean que, mira qué interesante, no hablamos de eso. Mira lo que dice acá arriba, introvertido. Mira, son introvertidos. Mira los callados. Mira por acá, acá somos más escandalosos, extrovertidos. Los colérico y los sanguíneos somos más escandalosos, nos gusta hablar, nos gusta cebolla, nos gusta pegar a la mesa, nos gusta pegar, yo dije, y me pego en el pecho, son gente así. ¿Cierto? Mira, ahí está introvertido, así que ese cuadro es para ustedes. ¿Quién me faltó? ¿A quién me comí? ¿A quién no me mencioné? ¿Patricia ya? ¿Patricia? Ah, sí, listo. ¿Y Selena? ¿También? Listo, ¿estamos todos entonces? Súper, señores. Vamos a ver lo interesante. Vamos a ver si aprendieron. Vamos a hacer un ejercicio enseguida. Vamos a ver si aprendieron. ¿Para dónde va Don Juan? ¿Dónde está caminando? Vamos a ver. Si yo le presento estas fotos, ¿quién me dice allá arriba qué es? Este niño que está aquí, ¿qué es? Si es colérico, si es melancólico, si es flemático, o si es sanguíneo. Micrófonos prendidos. Me parece que ese es sanguíneo. Sanguíneo. Ojo, ojo. Él me parece melancólico. Melancólico. Claro, melancólico. Es puro amor, ¿están las flores? Míralo, está feliz. Es un tipo de sentimiento. No le puedes hablar muy duro porque se siente. Este que está aquí, ¿qué es? Colérico. 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 Números, 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 cuadros, números, cuadros. Aquí está. Pues uno, dos, tres, y cuatro. ¿Cuál es el dos? Colérico. Colérico. Aquí está la mesa. Aquí está la sentadera. No, no, no. El dos es colérico. El dos es colérico. Ojo, mira lo que está haciendo. Un tipo que manda. Míralo ahí. Manda. Ahí está Vanessa. Ahí está la sentadera. ¿Ya? Todas las coléricas. El tres, ¿qué es? Lemático. Lemático. Eso. Jamie, aquí está Jamie. Lemático. Ahí está. Habla de números, si no, 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 no actúa. Háblale con números y con cifras, si no, adiós. ¿Y el cuatro? Sanguíneo. A gritar los buena gente, todos los buena gente, los sanguíneo, los más buena gente, pero desordenados, nada más piensan en plata, cuánto me gané, no sé qué. Esos son los vendedores. Eso es lo que al final piensan. Está bien. De nuevo, todos tenemos de los cuatro algo, nada más que al final uno pesa más que otro. Bien, vamos a ver si aprendieron. Vamos acá arriba, lo último ya. Miren, este es un hombre, el signo de hombre, ¿cierto? Que al final, su aprendizaje es visual. Tiene que ver con el tema sanguíneo, ¿ok? Y al final, generación X. Aquí está, aquí está el señor Giancarlo. Aquí está el señor Ian. Aquí está Ian. Hombre masculino, visual, le gusta ver las cosas, es sanguíneo, y generación X. Acá, en el segundo, tenemos una dama, que más que todo es, el tema del gusto, colérica, y baby boomer. Vamos a ponerle que baby boomer son nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, ¿ok? Aquí tengo a un hombre de nuevo, con el tema del tacto, que es flemático, y es Y. ¿Cierto? Que por ahí había uno que era flemático. ¿Listo? Y al final, tenemos a una mujer, en la parte visual, que es melancólica, no la hables muy fuerte ni golpeado, y es generación X, que es de mi generación. ¿Ok? Bien, señores, ¿qué me falta por aquí? ¿Qué le iba yo a ustedes? Déjenme ver, ¿qué más me falta por aquí? ¿Qué le iba a compartir yo a ustedes? Ah, importante, importantísimo, lo último ya, para allá, y cerrando. Esto, me lo mencionó, obviamente, la doctora Vanessa, la doctora Vanessa, y, y la señorita, Raquel. Ya usted lo sabe, ustedes son los expertos en esto, pero al final, pues, para reforzarlo, ¿Cierto? Lo hablamos hace un momento, que era uno, los valores que ustedes enseñan, y transmiten a los niños, muy importante, que es la parte uno, veámoslo claro, siempre haz tu mejor esfuerzo. Ahí está quien lo dijo, Mr. Lu Munzun, ¿Cierto? Uno, me superó día a día, mejoramiento continuo, todos los días, todo el tiempo. Dos, mantengo orden y limpieza, señores, todo el tiempo. Ejemplo, yo doy el ejemplo. Tres, puntualidad, y disciplina. Ojo, la que cada uno está viendo, ya esté temprano, no ya esté temprano, entras a las 3 y 1, 3 y 2, 3 y 3, están viendo, esa es tu personalidad. ¿Listo? Con el ejemplo, que es el coach, soy humilde y ayudo a los demás, lo vimos hace un momento, la humildad, como arrancamos el seminario, yo solo sé que nada hace, y practico el autocontrol, siempre tengo que mejorar, cosas que mejorar. Luego, señores, seguimos con los programas, que ustedes son los expertos, definitivamente, pues yo no voy a meter tanto en esto, ¿por qué? Porque ustedes saben los programas, pero qué bueno tenerlos claros, el timing, él se llama Tiny Todd, se llama, o Tiny Tooth, ¿cómo dicen ustedes? Tiny Tooth, o Todd, Todd, listo. Tiny Tooth, Tiny Tooth, listo, el tema de las edades, ustedes saben la diferencia, unos aprenden más rápido que otros, de 5 a 7, 8 y 13, listo, muy bien, este es básicamente la diferencia, debemos el tema de, a mí me encantó esta parte, hemisferio derecho e izquierdo, eso me gusta mucho, que va unido con el círculo que hicimos, de los temperamentos, conocerlo, ¿por qué? Porque vemos cómo desarrollamos cada uno de los hemisferios, la gente que es psicóloga aquí, la parte de los contenidos, ahí no me meto, porque ustedes son full matemáticos, y me encanta eso, yo estoy enamorado del programa, quiero meter ya, y voy a recomendar a gente que se meta, porque creo que es algo interesante, el tema de esto, me encantó también, el listado de números, el tema del test de velocidad, el tema de cuaderno de ejercicio, buenísimo también, consejo, me comí la N, perdón, ahí me comí la N, consejo de cada uno de ustedes, lo importante para los padres, señores, metámonos con los padres, los padres, muy importante, el niño es mucho, nos dice muchísimo, nos enseña mucho, pero el padre, háganse súper amigos de ese papá, y manténganlo obviamente claro con la información, más consejos de parte de ustedes también, eso lo vi de parte de sus, de su programa, algunas preguntas frecuentes, hay que estar claro con los padres, para saber, darle respuestas de una vez, el papá quiere saber qué avances tiene mi hijo, dónde se puede meter, la página web, los que son cibernéticos, o lo que son millennial, y simula las que no somos tan millennial, y pues señores, la verdad que pues, súper encantado, y por último, y ya a ver, les pongo un video, recuerden que el video, recuerden que la, pues el sonido va a ser, más rápido que la imagen, pero quiero que al final le pongan atención, a lo que dice el chico, y nos vamos, listo, nos vamos entonces señores con el video, Es posible que lleves tiempo pensando, que no sabes qué hacer con tu vida, que no sabes hacia dónde quieres ir, pero que pase lo que pase, quieres tener éxito, vamos a hablar sobre el éxito, prácticamente todos los días, me llegan mensajes, de gente que dice, tengo que elegir carrera, y no sé qué hacer, quiero tener un trabajo de éxito, y que me dé dinero, pero no sé qué es lo que tiene más salidas, esto es el comienzo del camino, hacia el fracaso, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te apasiona, ves gente con trajes y dinero, y con trabajos estresantes, y crees que eso es éxito, eso no es éxito, lo único que quieres entonces es dinero, nadie va a poder ayudarte con eso, porque permíteme que te lo diga, todo el mundo quiere dinero, eso no te hace especial, a pesar de todo, sí que hay gente que tiene objetivos, tiene metas, sueña con cosas, pero no paran de ponerse excusas, no sé lo suficiente, hay mucha crisis, no tengo dinero para arrancar este proyecto, no tengo recursos, esto es todo mentira, el recurso más importante que necesitas para hacer cualquier proyecto, está en tu cabeza, ¿sabes por qué se paga tanto a la gente con ideas? porque no se pueden producir en masa, o sea, no importa cuánto dinero tenga una persona, ese dinero jamás va a ser capaz de producir las ideas geniales que tu mente puede crear en una habitación que está vacía, y si lo intentas, y tienes una idea, y sueñas con ella, te van a decir que es imposible, que seas realista, incluso igual tú mismo te dices que seas realista, que no se puede hacer, ¿cuánta gente que ha tenido éxito en su vida ha sido realista? o sea, la persona que decidió que iba a poner un barco de metal gigante en el agua, y que iba a transportar a gente, no estaba siendo realista, la persona que inventó internet, un medio de comunicación que conecta de forma invisible a todas las personas del mundo, no estaba siendo realista, ¿por qué querría alguien ser realista? si en el momento en que desechas tu idea, y abres la puerta a ese ser realista, estás aceptando y haciendo posible que esa idea de imposibilidad se cumpla, pero bueno, tampoco te engañes pensando que el éxito es solo una idea, o solo un sueño, alguien muy sabio dijo una vez que el éxito es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, es decir, de esfuerzo, esto viene a decir en otras palabras que el trabajo duro vence al talento cuando el talento no se está esforzando, existe un defecto generalizado y es el de no saber diferenciar entre talento y habilidad, el talento es algo con lo que nacemos, la habilidad es algo que se crea con determinación y con horas y horas de dedicación a lo mismo, y no importa cuánto talento tengas, tu talento te va a fallar como no trabajas en tus habilidades, hay muchísima gente genial que se acomoda en ese talento y no tiene éxito en un campo, porque eso no es suficiente, tienes que pararte y pensar cuánto deseo esto, cuánto quiero llegar a esta meta y cuánto estoy dispuesto a dar para cumplir este objetivo, porque esto es lo que te vas a tener que recordar constantemente para poder cumplirlo, piensa que en el camino la competencia va a ser brutal, o sea, mientras estés durmiendo va a haber alguien que está trabajando para ser el mejor en lo mismo en lo que tú quieres tener éxito, mientras estés descansando o aireándote va a haber alguien que va a seguir trabajando para ser el mejor en lo que tú quieres tener éxito y si no estás dispuesto a poner todo ese esfuerzo, quizás simplemente no has sido sincero y esa no es la meta a la que quieres llegar, quizás no es el objetivo al que querías llegar, porque si lo es, te lo aseguro que te vas a esforzar, o sea, vas a trabajar todos los días como si es el último día que puedes trabajar en eso, o sea, como si no tienes más tiempo y está toda la gente en tu nuca gritándote que es lo que tienes que hacer, así que deja de culpar a toda la gente que tienes a tu alrededor de tu falta de éxito, deja de pensar que tienes mala suerte, deja de creer que el universo está en contra de que tú consigas algo o de que hay alguien que está dispuesto a hacer lo que sea para que no llegues a conseguirlo, porque sinceramente todas son mentira y todas son verdad en la medida en que nosotros permitamos que lo sean, si quieres algo, hazlo, o sea, haz todo lo que esté en tu mano cada hora, cada día, cada semana para conseguirlo, dicen que el precio del éxito es altísimo, pero es que la recompensa también, que si te arriesgas lo puedes perder absolutamente todo, pero también vas a ganar un montón de cosas mucho más importantes que las que vas a perder, deja de lado la negatividad y deja de ponerte excusas para no salir de tu zona de confort, deja de decirte que ya lo harás, ayer era tarde y ya tendrás tiempo después de volver cuando lo hayas conseguido y decirles a todos los que te están diciendo que no es posible que ya lo has hecho, así que si me vas a mandar un mensaje preguntándome qué es lo que puedes hacer, decídelo tú, o sea, nadie mejor que tú puede decidir qué es lo que quieres hacer y qué es lo que vas a hacer y sobre todo tened un montón de paciencia, siempre tened paciencia, hagáis lo que hagáis. Las películas con sus pequeñas secuencias de 30 segundos en las que pasan meses y alguien consigue algo han hecho que tengamos esta idea de que las cosas se consiguen en 3 días y que si en 3 días no las has conseguido lo tienes que dejar porque va mal. Las cosas requieren muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo y como no estés dispuesto a hacerlo no lo vas a conseguir, te vas a quedar en esa mediocridad de pensar que bueno, lo podías haber hecho pero jamás llegaste. Alguien que admiro mucho en una entrevista dijo que no intentes construir un muro, o sea, no te digas a ti mismo voy a construir el muro más increíble e impresionante que se haya construido jamás. En vez de eso di voy a colocar este ladrillo de la manera más perfecta que se pueda colocar un ladrillo y haz eso todos los días. Así es como se construye un muro. Muchas gracias a todos y espero haber podido ser de alguna ayuda para los que estáis decidiendo cosas o los que estáis intentando tomar decisiones. Sé que muchas veces es complicado y que son muy difíciles de tomar porque hay muchas circunstancias pero solo te hace falta un momento de locura y de decir lo voy a hacer porque el momento en que tú decías que vas a hacer algo es el momento en que se va a hacer realidad. Así que muchísima suerte a todos con cualquier cosa que queráis hacer y aquí estoy para ayudar en lo que pueda. ¡Wow! Mejor se daña. Mejor se daña. Ya voy. Aquí estoy. Aquí estamos. ¡Súper señores! Bueno doctores la verdad que pues encantado. muy contentos de haberles pues ayudado a darle todo el tema de mi conocimiento y mi experiencia. Yo si nada más me voy a mí me gusta siempre escuchar a cada uno de ustedes que se llevó una tarde como hoy para que yo me lleve pues la satisfacción del deber cumplido. Así que pues yo mismo me hago mi autoanálisis y al final pues a ver qué me aporta cada uno de ustedes. ¿Ok? Vamos con la señorita Delgado ¿Qué te llevaste una tarde como hoy? Intentaré hacer una una síntesis porque apenas hizo la pregunta yo dije bueno mientras están hablando los demás me quedo pensando como para poder organizarlo como decir no sea tan largo pero no me dio el chance así que voy. Ok. que quizás el trabajo en equipo no es simplemente que cada quien tenga como que su rol y su la responsabilidad de lo que tenga que desempeñar en el trabajo sino que hay momentos en ese trabajo en equipo que podemos hacerlo en conjunto y no cada quien por separado con la tarea que tengan que desarrollar sino como que unir esas perspectivas para que cierto o sea cierto punto se pueda dar completo. eso es de tener la perspectiva de todos para algún trabajo en fin el tema de la humildad también cuando estábamos hablando de yo no yo solamente sé que no sé nada es muy importante el hecho de que incluso de los propios niños de los representantes de los problemas que se presenten de diversas situaciones siempre uno puede aprender más entonces eso también me quedó y bueno para darle chance a los demás también hablar y del video y del video que te lleva ok 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 con respecto al video que acabamos de ver pues me gustó que él dice que las oportunidades que incluso usted también lo dijo el hecho de que las oportunidades las hace uno mismo y de que todo lo demás son excusas y deja de echarle la culpa a los demás o a equ situación sino que de verdad si tú quieres algo ponte a hacerlo y punto se va a dar pero si tú te quedas en el que yo quiero pero ay por esto no se da o es culpa de yo no sé qué y de verdad no accionas en esa meta que te estás proponiendo entonces no se va a dar y eso me llamó la atención porque muchas veces nosotros creemos que somos realistas cuando en realidad lo que estamos poniendo son excusas entonces tremenda participación wow delgado es lo máximo se expresa muy bien te felicito de verdad que sí gracias vamos Jamie cuéntemelo como le digo son dos cositas uno que te llevas del seminario del webinar y el que te llegó del video no puedes repetir lo mismo que dijo Delgado recuerde bueno me llevo de las herramientas que tener una buena actitud una actitud positiva donde el trabajo en equipo colaborando los unos con los otros pues llevaremos adelante el trabajo que estamos haciendo en Aloha y conociendo bien con los niños que estamos trabajando conociéndolos conociendo también a sus padres pues podemos lograr ese avance que nosotros queremos y que necesitamos en el programa y del video pues me llevo de que paso a paso se logran las cosas siempre iniciando lo bueno es iniciar y paso a paso lograremos pues culminar lo que nos hemos propuesto wow Jamie tremendas palabras excelente la felicito y de nuevo acción trae como consecuencia motivación la gente cree que toque motivado para accionar no 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 actúa y llega la motivación solita muy bien Jamie la felicito Milka del seminario bueno me gustó mucho porque sobre todo la parte que tiene que ver con lo que es la actitud porque es muy importante muchas veces tenemos todo lo que es el conocimiento y todo lo demás pero te hace falta como esa chispa ¿no? para poder expresarlo y demostrar como dicen por ejemplo cuando vendes tú tienes que creer en tu producto ¿no? para que entonces las demás personas puedan entonces enamorarse y comprártelo y del video es súper importante que tenemos que aprovechar las oportunidades y no buscar excusas o decir por ejemplo bueno en realidad excusas ¿no? que siempre no lo hice porque mi esposo no quería o porque el tiempo de mis hijos o el tiempo y realmente eres tú el que no aprovecha la oportunidad y lo haces me encanta sé que van a subir las ventas las ventas en la sucursal de Milca qué buenas palabras buenísimo súper Natalie cuéntame bueno del seminario sí creo que hay muchos puntos importantes que podría resaltar que me encantaron y me fascinaron siempre debemos ser humildes porque podemos aprender de quién menos lo esperamos el trabajo en equipo que es súper súper importante para poder lograr los objetivos que tenemos me gustó mucho también cuando vimos el video lo que lo que pude rescatar pues fue que más acción y menos y menos la verdad hasta menos excusas de las cosas hay que intentarlo intentarlo y no parar de intentarlo porque si no no vamos a lograr las cosas que queremos lograr qué bueno qué buenas palabras se ve que te motivó el chico que además te gustó también el chico el video te gustó también te motivó muy importante Natalie Gabriela cuéntamelo bueno de aprendizaje me llevo un poco de siempre dejarse enseñar porque siempre vas a conocer algo nuevo del otro aunque haga lo mismo que tú y me gustó mucho el énfasis que diste en llevar las debilidades a fortalezas porque así es como se genera el cambio así es como movemos el lugar donde nos quedamos parados para avanzar y del video me gustó porque es cuestión todo es cuestión de elección tú eliges si te vas a tirar y lo vas a hacer o tú eliges si no lo vas a hacer pero una elección tuya y cada quien decidirá su elección y sabrá por qué lo hace wow que buenas palabras Gabriela profunda muy bien Damiano buenas bueno yo creo que en términos generales y la pregunta es ¿qué me llevo? me llevo todo porque hay hay mucho hay mucho que llevar esa mochila pues esa mochila loca entonces y por así quiero rescatar algo cuando abriste con el pensamiento de Sócrates y luego inmediatamente dijiste que creo que era Aristóteles creo que fue que hizo un buen marketing y él se llevó y todavía en la humanidad hay personas que piensan que fue él que lo dijo entonces sí me llevo esta filosofía tuya como que y cómo ir atrapando todo con el tema de de oportunidades de oportunidades eso digamos que en términos generales me llevo eso en cuanto al video yo creo que lo que me hizo mucho digamos como una especie de de ruido pues ruido positivo o click fue cuando el muchacho dice no piensen en hacer muros sino que concéntrate en en poner el ladrillo bien bien puesto o sea que eso me recuerda a un creo que era un profesor que me decía que no somos perfectos pero somos perfectibles o sea que hay que estar siempre constantemente intentándose buscando la la parte de la perfectibilidad entonces me llevo me llevo ese mensaje pues de de la del video de hoy que bueno Damiano y mira que lo dijo claramente no trates de construir el muro pon el ladrillo de la mejor forma todos los días y lograrás hacer tu muro es lo que hablaba de constancia y disciplina y uno de los valores que ustedes manejan muy bien Damiano tremendas palabras vámonos con don Juan M aquí esto bueno yo quiero empezar por el video el video es un resumen de mi vida así ha sido altibajo y construcción constante de de todo muy bien todo me pareció excelente la enseñanza de hoy creo que que hay que corregir algunas cosas porque los baby boomers no son bisabuelos son abuelos realmente en el día de hoy así que tiene que cambiar esa gráfica un poquito ahí y te lo digo con conocimiento de causa y a veces son hasta papás está bien está bien me gusta me gusta ok entonces este es mi aporte y estoy emocionado con los muchachos que están aquí porque son realmente gente que tiene toda una vida por delante y son emprendedores y que tienen una buena maestra y un buen maestro en Adrián y Vanessa que estoy seguro que los van a guiar y en un futuro serán empresarios también que bueno gracias gracias y mira que comencé mi presentación aprenda a manejar tu negocio es lo que quiero que al final todos ustedes sean negociantes y sean líderes franquicias eso que tengan la franquicia cada uno de ustedes en su momento lo van a hacer yo sé que sí Casey gracias Don Juan Casey hola de nuevo bueno lo que puedo rescatar de todo en realidad lo que lo que he escuchado en la tarde de hoy es hacer las cosas con pasión ya cuando tú haces las cosas con pasión tú reflejas algo diferente que los demás quieren tener y creo que es esto lo que nosotros queremos en los niños nosotros tenemos donde nosotros le demos esa buena actitud todo esto positivo el niño va a querer estar ahí y creo que este es nuestro trabajo este es nuestro negocio entonces si nosotros tenemos y reflejamos toda esta buena actitud y eso es lo que el niño va a tener eso es lo que el niño va a querer y lo que los papás también van a querer y bueno como es un negocio el micrófono apagaste el micrófono Casey lo apagaste sin querer queriendo el micrófono ahora sí entonces como estos son nuestros clientes entonces creo que es lo que nosotros tenemos que seguir cultivando pues es lo que digo pues hacer las cosas con pasión y bueno lo del video esto de no poner barreras me gustó mucho de que siempre aunque todos estemos haciendo exactamente lo mismo aunque todos estemos enseñando más uno más uno más no sé qué o sea cada uno puede hacerlo mejor ¿no? cada uno de una manera diferente estamos haciendo lo mismo pero podemos hacerlo mejor y no una competencia entre grupo pero o sea cada uno tiene su chispa ¿no? entonces cada uno puede hacer las cosas igual de bien pero con un toque especial así que no ponerse excusas todos podemos hacer las cosas bien buenísimo y una competencia sana para que todos lleguen porque somos una familia interesante Casey buenísimo milagros 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 me fui yo ya ahora sí volví ya ya estoy bueno para no decir lo que han dicho otros me gustó mucho de la presentación la comparación de las generaciones sin duda alguna ninguna es mejor que otra cada una aporta ese ese sazón que da la vida y se aprende ya sea de los más jóvenes de los más de más edad y eso me gustó porque esto lo podemos llevar no únicamente al equipo profesional que tenemos y que se aprende del equipo sin importar las edades y las experiencias sino que también a nivel de clientes tenemos que aprender a manejar con padres de familia y con niños que vienen de distintas generaciones y que manejan distintos niveles de personalidad y que por tal razón no podemos tratar a todos nuestros clientes de la misma forma con unos de repente con una sonrisa con otros de repente un poquito más objetivos ¿por qué? porque cada quien tiene su forma de ser y me gustó del video algo que se mencionó de que muchas veces en el oído escuchamos muchas cosas de las cuales pueden ser mentiras pero también de las mentiras puede haber una verdad entonces eso a mí me enseña como persona de que yo siempre tengo que hacer un autoexamen de quién soy y cómo lo estoy haciendo porque tras una mentira puede haber una verdad me encantó wow tremenda analogía milagro y te felicito y buenísimo el tema de las generaciones cómo lo puedes hacer con tus clientes wow qué buen punto super Elena Mendieta bueno primero que nada me llevo el mantener la humildad creo que es una de las actitudes con C que uno puede mantener y es agradable pues mantenerse humilde y también como el siempre como realizarnos ese foda y las debilidades transformarlas en fortalezas como dijo usted y entonces eso lo ligo entonces con lo del video que me llevo eso de que atrévete y actúa porque muchas veces sabemos las cosas sabemos que si hacemos algo nos lleva por buen camino pero no lo hacemos y entonces es cosa como de atreverse y de actuar y así podemos superarnos día a día como dice el alojado doyoko buenísimo acción 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 y pasión acción selena ya hablamos con selena no vamos con selena hola buenas bueno del programa en sí bueno que es muy importante trabajar en equipo y me gustó el tema de las aptitudes y las actitudes porque siento que eso ayuda mucho a saber cómo llegar a los padres y a los niños siento que es un tema muy importante y con respecto al video bueno que por ejemplo en el tema de las habilidades que hay que trabajar en las habilidades que uno tiene ver las habilidades que tengo y trabajar en ello tratar de mejorar cada día como dice la alojado doyoko y bueno siento que este trabajo más que todo es de vocación por eso es importante trabajar en algo que te gusta porque como te gusta lo haces con pasión no simplemente por el dinero no ser un asalariado más pienso eso gracias buenísimo gracias helena chévere patricia milán gracias bueno mi aporte para todo lo que fue la charla me pareció algo un tema agradable porque por lo menos en mi caso logré reconocer cosas que a veces por lo menos con el flemático colérico esos puntos así que cuando normalmente a mí me pasa que cuando te preguntan quién eres tú cómo eres cómo te defines si no lo tienes claro te cuesta un poco entonces este tipo de sesiones ayudan mucho a justamente tener claro e ir enfocándonos porque en este ambiente educativo que estamos nosotros si no estamos claros con lo que nosotros somos con lo que cómo somos qué tenemos a nuestro favor y qué no entonces no podemos realmente ayudar a los niños orientarlos porque hasta con un gesto se transmite que no estamos cómodos que ya no podemos o que nos cuesta que no dominamos incluso lo que estamos haciendo entonces sí es súper súper agradable este tipo de sesiones muchas gracias señor Ian en cuanto al video me agradó muchísimo porque es como el tip allí de que por lo menos yo me caracterizo a tomar retos y a veces eso para mí es bueno y a veces no tan bueno porque me meto en paquetes que no debería o que después no sé cómo salir entonces por el hecho de hacerlo que vamos a hacer entonces ok pero no sé entonces voy aprendiendo sobre la marcha y a veces eso me ocasiona ciertos contratiempos entonces pero si tengo ese punto de que me arriesgo lo intento lo hago y viendo el día a día y el entorno veo que que a veces lo que falta en otras personas que yo lo tengo pero que todavía no lo canalizo bien es el hecho de que cuesta tomar decisiones cuesta el y si lo hago y si no lo hago y si me pasaría y si esto no es así entonces es súper importante sobre todo también cuando toca el papel el papel de la víctima ¿no? que estamos rodeadas cosas de víctimas nosotros en algún punto nos volvemos víctimas y nuestro entorno nuestra pareja nuestra familia tienen cosas de víctimas que justamente son esas cosas que las afectan y no los hacen evolucionar no podemos evolucionar porque siempre tenemos el pobrecito el yo no puedo el me cuesta o el procrastinar también esa palabra me cuesta pronunciarla la estoy aprendiendo mi vocabulario porque solemos dejar dejar yo incluso tengo eso porque últimamente estoy en muchas cosas y entonces no me enfoco y a veces suelo dejar 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 entonces sí es súper importante de verdad que la sesión fue bien atinada he tratado lo posible de estar acá porque bueno estoy acá también con la universidad pero bueno súper súper muchas gracias de verdad me agradó compartir y la sesión eso muy buenas palabras Patricia qué bueno chévere que sí quién me falta creo que me falta pues Raquel y la familia Vanessa y Adrián o me comía alguien no no creo que todos verdad que ahí sí también ya mencioné falta yo falta yo ah José qué pena qué vergüenza cuéntame José bueno yo me llevo de la sesión más que todo la parte que cada uno pueda aportar algo nuevo una perspectiva de vista nueva a una situación o problema además de de lo que ya han mencionado de la parte de de la actitud versus aptitud la parte de las generaciones con la personalidad con los estilos de aprendizaje la combinación de esas cosas como que te ayuda y más que todo como que tenerlo consciente y ir interutilizándolo poco a poco para cuando ya vayas a tratar con la persona como no guiarte 100% sobre eso pero sí tenerlo en cuenta porque al final las diferencias individuales de cada persona pueden variar un poco pero sí es importante tenerlo en cuenta y del video me llevo una frase que dijo el muchacho que el esfuerzo muchas veces le gana el talento si el talento no se esfuerza también entonces esas dos cosas son las que más me llevo de la sesión qué bueno qué buenas palabras y buenísimo lo que dijiste porque de verdad que pues al final la preparación es lo más importante prepárate y llegarás muy lejos y también lo dijo en el video 1% de inspiración y 99% de transpiración o sea esfuerzo y sacrificio y es lo que dijiste va casado con que al final puedes tener mucho talento pero si no no lo explotas o no te esfuerzas el esfuerzo al final le gana el talento porque te muerto los días listo me faltaba mi amiga Delgado no Delgado fue la primera no es cierto y ahora sí ahora sí me falta Raquel y la familia y la familia Adrián ¿quién falta? ¿La dicha Milka? ¿Milka? No, ya Milka sí ¿Ya Milka sí? Sí, ya, ya yo sé que Milka sí falta yo la que iba viendo creo que pero sí José sí se fue yo creo que ya ahora sí es Raquel o la familia Adrián Vanessa bueno yo la verdad que me llevo muchos aprendizos aprendizajes tanto de escuchar al profesor Ian como de escucharlo a cada uno de ustedes hablar que creo que también esa es una de las partes como que más me enganchó poder escuchar algunos que antes no había tenido la oportunidad de escuchar y me quedo mucho con que nosotros buscamos siempre alcanzar el éxito todos los días y el tema de que todos los días es una nueva oportunidad para que seamos exitosos en alguna área de nuestra vida eso me queda muy muy enganchado y bueno para nadie es información de más de que estamos en tiempos difíciles y hay una de las cosas que yo creo que es una oportunidad para nosotros también de seguir siendo mejores es que los que estamos aquí en este momento tenemos la oportunidad de elaborar de trabajar de que la empresa siga adelante entonces eso para mí me crea mucho compromiso me crea y ahí voy a aterrizar en el punto del video donde él decía como que despiértate ten un momento de locura y yo no sé pero me hablaba como una voz yo era como yo misma y me decía como que no seas normal atrévete dale cambia cambia tu rutina cambia lo que estás haciendo piensa en algo loco ponlo en práctica y hazlo porque cuando te entra como ese momento en que tú te enciendes como una chispa y sientes como que algo te hace parte es que debes cambiar y que debes innovar entonces yo quiero mantenerme así y también quiero que el equipo de trabajo todos los que estemos nos mantengamos con eso de vamos a cambiarlo vamos a hacerlo mejor si tú me dices lo que piensas porque yo jamás vi todo lo que ustedes vieron porque a mí me va mal la percepción visual pero al escucharlo y dices que es verdad eso es una manta es una hoja es verdad entonces esa parte de recibir también y escuchar nos va a ayudar a ser mejores cada día y la verdad que que me quedo con eso de de el día de hoy wow tremendas palabras Raquel te felicito bueno ya por último y no menos importante la familia Vanessa Adrián para yo despedirme ya bueno esa es la familia Vanessa Adrián vamos a hacer un un metrero de día no bueno yo yo quiero bueno finalizar bueno después de Adrián primero que todo dándole las gracias al super magister y a Carlos Álvarez por tomarse el tiempo de compartir con nuestra familia con nuestro equipo de trabajo con nuestro equipo de líderes como él bien decía y también al equipo completo por siempre su entrega algo de que estoy siempre muy orgullosa es de cada uno de las personas que forman parte de este equipo porque Aloha no sería Aloha sin ellos efectivamente y de la sesión me llevo muchísimas cosas igual que la tishe Raquel me llevo cosas que dijo el señor Ian Carlos pero también cosas que cada uno de ustedes dijeron que yo tampoco yo wow yo siempre me maravillo porque ustedes definitivamente me complementan y bueno aparte de eso más que nada puntos así que rescato del trabajo del equipo y de ahí quiero entonces aportar y decir chicos cuentan con nosotros 100% para cualquier apoyo cualquier cosa que necesiten nosotros estaríamos también estamos sumamente abiertos a cualquier idea loca como dice la tishe Raquel estamos súper súper abiertos a hacer cosas nuevas hacer cosas que sean diferentes para los niños para innovar para mantenernos siempre como con ese aire fresco que es importante no solamente para los niños sino también para nosotros para los padres para toda la comunidad me quedo con el tema de algo muy muy importante no lo había tomado en cuenta que era el tema de foda personal generalmente siempre hablamos del foda de la empresa y tal cual pero no podemos mejorarnos día a día si no tenemos un punto de referencia que es lo que hace precisamente el foda personal saber exactamente cuáles son mis oportunidades cuáles son mis debilidades cuáles son mis fortalezas pero sobre todo saber de que las debilidades mis debilidades están compensadas con mi equipo con otras personas que no importa lo que yo haga soy una sola persona si yo quiero hacer algo realmente significativo para los demás necesito de que otras personas me complementen pero no voy a saber qué necesito que me complementen si no conozco cuáles son mis debilidades entonces partir desde el punto ese de conocerme qué es lo que desde mi desde mi individualidad para poder entonces trabajar más eficientemente en conjunto me llevo la humildad de aprender de todos me llevo la diferencia la importancia de ver a cada uno como como personas con características con un background una historia una una forma de ver la vida diferente dependiendo de las generaciones y que como decía creo que no me acuerdo quién fue lo que dijo que todos son bueno creo que fue milagro que decía todas las generaciones son buenas nos complementamos y a nivel de una cosmovisión precisamente las diferencias es lo que permite de que haya un mayor crecimiento y del video me llevo algo muy muy como que lo que me hizo más click y fue lo de ladrillo lo de no no estar enfocado en el resultado porque el resultado realmente involucra muchas cosas y muchas veces no nos pertenece pero lo único que nos pertenece es el estar al 100% en el momento que me toca poner mi ladrillo entonces y complementarlo un poquito con lo que dijo Patricia el estar muy llenas de cosas no necesariamente yo creo que también me regreso al FODA sabiendo exactamente mi base sé que qué es lo que me conozco a mí mismo sé que es lo que quiero aportar al mundo me enfoco en eso porque no todas las oportunidades se deben coger no todas las oportunidades no debes coger las oportunidades para ser eficiente en lo que se haga y poner ese ladrillo al 100% y al final lo que se va a tener es un muro hermoso no para mi beneficio propio sino precisamente para nuestro objetivo que es aportar a los demás y bueno eso es lo que me llevo de todo no sé Adrián bueno yo no sé después de todo esto no sé qué más decir la verdad yo yo lo único que quiero aportar es un poquito más o menos de lo que yo hablo Vanessa hace un rato yo siempre lo he dicho la columna vertebral de Aloha son todos ustedes ustedes son la fortaleza del programa Aloha son los que están ahí en el día a día con los niños son los que transmiten esa energía esa pasión que constantemente hace que el programa siga creciendo verdad porque la mayoría de los niños que llegan al programa son por niños muchas veces referidos de la acción que han tenido ustedes en cada una de sus clases reflejada en lo que ven sus padres en lo que ven los en cómo lo desarrollan los niños por ejemplo en el tema de lo que se habló ahorita en el video más que todo el tema de ver desde la humildad del aprendizaje en el que cada día podemos aprender algo nuevo de cualquier persona y me vienen a la mente las palabras de Siddhartha Gautama verdad el primer Buda que dijo una vez nunca he conocido a alguien tan ignorante del que no puede aprender algo entonces siempre tenemos la oportunidad de aprender algo a pesar de que pensemos que ya lo sabemos todos porque nunca es así del video puedo rescatar el tema de salir de esa zona de confort salir de ese tema de que tratar de esperar por ejemplo visualizándolo en una calle verdad para poder avanzar en la calle tratar de esperar que todas las luces de los semáforos estén en verde para yo poder salir eso nunca se va a dar verdad yo tengo que arriesgarme tengo que salir y seguir avanzando una carrera de 30 kilómetros empieza con un primer paso verdad y ese paso tiene que ser firme y convincente hacia adelante avanzar avanzar nunca me detengo sigo avanzando aunque sean pasos cortos pero siempre avanzando así que eso es lo que me llevo el video salir de esa zona de confort atreverme otra cosa que me llevo del video es las ideas valen a 10 centavos la docena si no se ponen en acción verdad entonces hay que esforzarse y ponerle entusiasmo y ponerle pasión porque vuelvo y cito otra frase de Buda dice no hay incendio como la pasión entonces hay que meterle ánimo así que eso es lo que me llevo de lo que hemos visto el día de hoy y nuevamente gracias al Magister porque verdaderamente ha sido muy gratificante lo que hemos visto el día de hoy y desde lo que es el equipo Aloha Panamá créame que estamos muy agradecidos por el aporte en el día de hoy que buenas palabras ahí me fui un poquito se me cae el internet pero me metí por el celular así que aquí estoy la verdad que gracias tremendas palabras Vanessa y Adrián creo que son pues son la pareja perfecta definitivamente un colérico con un con un flemático ahí está la combinación perfecta y nos va a ir muy bien la verdad que yo estoy muy agradecido y la verdad que pues yo insisto en dar las felicitaciones a Raquel a Vanessa y Adrián que fue el que me convocaron porque miren propio en tema de pandemia siempre hay oportunidades y Vanessa me decía sí necesito que al final le demos chispa a la gente porque vamos a hacer el trabajo vamos a hacerlo y al final creo que pues tiene un equipo ganador son un equipo ganador ustedes son un equipo de líderes que al final pues si se ponen las cosas y se ponen metas la van a lograr sí que la cosa está difícil sí pero como sabemos de lo difícil vamos a buscar como dicen orientales de crisis hay oportunidades así que la verdad que yo estoy muy agradecido yo nada más quería enseñarles porque nos faltó tiempo nada más yo creo que por ejemplo compartir rapidito eso se lo voy a dejar a ustedes es lo que decía la doctora Vanessa análisis fuera de cada uno de ustedes que se lo hagan las cinco fortalezas cinco oportunidades cinco debilidades lo voy a dejar ustedes para que lo tengan y la última que también se me quedó por ahí para ya quitarme yo que yo que no está lo que iba a decir yo aquí está aquí está cuando yo hablaba de suerte y de resiliencia y en más en estos tiempos yo hablaba de suerte lo que significa saber utilizar efectivamente mis recursos para tener éxito eso es suerte tú tienes que saber utilizar tus recursos y en el tema de resiliencia es la capacidad de hacer frente de las adversidades de la vida transformar el dolor en fuerza motora para superar y salir fortalecido de ellas lo estamos haciendo todos con este COVID y una persona resiliente comprende que el arquitecto es su propia alegría es su propio destino y su trabajo es uno mismo así es sencillo ok así que pues la verdad que yo muy agradecido gracias por por confiar en ICAE Marketing and Consulting pues mis redes sociales Giancarlo Álvarez de Carla completo YouTube lo que sea y pues de verdad que estamos a la orden todos ustedes gracias muchísimas gracias y a todos ustedes muchísimas gracias por participar y bueno nos vemos pronto todo el equipo gracias gracias a todos chao chao gracias a ustedes gracias a todos también entendemos que no todo el mundo siempre va a estar dispuesto disponible pero yo creo que es algo recíproco yo creo que viéndolo como desde un punto de vista Aloja te da te da te da y te da en realidad lo que tú haces como llenar reportes y demás aún así Aloja te lo está dando porque te está pagando no sé si me logro como entender esa parte pero tú que le das Aloja entonces esa parte como que o sea si hay un seminario y tú estás activo eres un personal activo del programa es como para incentivar la misma motivación de la persona ajá entonces o sea qué es lo que qué es lo que te hace a ti comprometerte o sea en el sentido que por ejemplo porque luego todos estamos como en un mismo feeling pero siempre a alguien que está como rezagado como que no está en el momentum que estamos todos nosotros exacto sí entonces por ejemplo me quedaba como pensando en eso pero pero creo que a la final también va a ser valioso como el panorama en general de todo yo siento que que los temas que se ha hablado son importantes definitivamente son muy importantes el tema del foda personal como mencionó Vanessa creo que es es fundamental que cada quien haga su foda personal para ver desde su perspectiva cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas porque yo puedo tener una idea de cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas pero posiblemente no concordemos en lo mismo a lo mejor lo que yo piense no es lo que piensas tú entonces pero viéndolo desde su perspectiva yo puedo tratar de hacer relacionarme con eso y buscar una manera de precisamente de cómo motivarte de cómo ayudarte en esas debilidades para que las hagas fortaleza y las que tienes de fortaleza fortalecerlas aún más ¿verdad? yo creo que esa parte es vital y fundamental conocerla así como el tema de de lo que mencionó el chico de la que muchas veces las personas no lo entienden pero es verdad el tema de las generaciones el tener el conocimiento de qué tipo de generación eres tú cómo más o menos cómo más o menos se maneja este tipo de generación me da la oportunidad a mí de saber cómo tratar de llegarte ¿me explico? por ejemplo yo no le puedo llegar a una mamá de la edad de no sé de 30 de 30 años 28 años de la misma manera que le voy a llegar a un papá como el señor Juan yo creo que se está grabando de nuevo ¿de nuevo? sí ¿y dónde pongo pausa? ¿no? ¿no?